Muy buenas tardes, dos de la tarde en toda la República Argentina. Estamos nuevamente al aire en Derribando Mitos. Le doy la bienvenida a Malena de los Ríos. Buenas tardes. Buenas tardes. Que venís del caos del tránsito. Es una barbaridad. Mírenla, con esa melena que parece Pocahontas. Bueno, así. Ah, qué producción. Sí, una producción, lo tuyo. No parecés venir agitada del tránsito, pero está bien. La palabra está imposible. Pero además yo vengo con moto. O sea que deberías llegar rápido. Imagínate si yo venía hoy con... No, imposible. No, hay que venir o caminando o en helicóptero. O en monopatín eléctrico. O en monopatín. Te lo voy a prestar al mío. No, no me da miedo. No me da miedo la moto, pero me da miedo el monopatín. No, es mucho más seguro. Próbalo. Haceme caso. Te voy a prestar mi Inokim eléctrico. ¿Qué es el Inokim? Inokim es la marca, es una marca israelí que fabrica monopatines en distintos lugares del mundo. Pero la idea original y la tecnología es israelí. Y tienen fábricas en China, tienen fábricas en Estados Unidos, también en Israel. Y acá los trajeron previo a que arrancara la pandemia. ¿Tiene seguro eso? El mío no. Bueno, no hablemos de esas cosas porque... Entonces no me lo prestes. No, claro, claro. Vos sos un peligro. No me lo prestes porque voy a ser muy... No se puede dejar en la calle. Claro. O sea, sí, si me empujan y me lo sacan, me lo roban. Pero bueno, ¿qué voy a hacer? No, bueno, pero no... No se puede asegurar, porque ¿cómo lo aseguras? Es algo que vale mucho, pero que... Lo cierto es, uno tiene que pensar esto. Te lo pueden robar, sí. ¿Para qué lo quieren? Si me lo roban. No tienen cargador, no tienen el resto de los accesorios. Puli, lo venden para repuesto, lo venden, desarman. Está bien, está buena la pregunta. Para repuesto, ¿tiene que haber un mercado de monopatines y noquín para que alguien necesite el repuesto? Sí, es muy agotado. Debe haber 500 monopatines. Lo cual es una mala elección para... El que quiera robar, piense en esto. ¿A quién le vende el monopatín eléctrico usado? Nadie compra un monopatín eléctrico usado si no es de una persona conocida. Y si no te lo dan con cargador y con los accesorios, ¿para qué lo querés? No se consiguen las cosas. ¿No se consiguen? Si yo quiero comprar un cargador, ¿no lo consigo? No, tenés que comprarlo fuera. Porque no les importa. No se puede importar solo y además es muy difícil de conseguir. O sea, no es algo que sirva robar. Fijate que cuando el gobierno de la ciudad... Esto no estaba organizado, ¿eh? Salió, surgió de la charla cotidiana. El gobierno de la ciudad había implementado un montón de monopatines eléctricos dentro de lo que era un plan de gobierno en la ciudad. Me acuerdo. ¿Vos conociste robos masivos de monopatines? Vivían afuera, dormían en la calle. No, pará. No masivos. Había. Había. Hurto hay. Hurto hay. Porque siempre hay algún inadaptado que roba algo que no le sirve, que es para hacer daño. Pero no había robo masivo de monopatines. El problema principal era que se rompían. Claro. Bueno, no solamente se rompían, sino que además, claro, que se rompían para la marca. Para la marca. ¿Por qué? Porque eran monopatines que habían sido... Lo sé todo el monopatín, ¿eh? Eléctrico. Miren que investigué para poder comprar el que tengo. Y de hecho probé varias marcas. Las empresas me mandaban, yo testeaba una semana, devolvía y testeaba otro y así. Probé varias marcas y varios modelos. O sea, sos una sommelier de monopatines. No tanto, no tanto, pero probé bastantes. ¿Cuál es el problema que tienen los monopatines más económicos? No tienen amortiguadores. Esa última pregunta. Entonces, pasás una cuneta o subís el cordón de una vereda en la parte donde se sube, como si fuera una bicicleta, y te quedás con una parte del guardabarrosería o de... No sé cómo se llama el nombre. Lo que recubre la... Lo que recubre la ruedita, que es rígida en la mano, porque es plástico y se quiebra. He roto algunos también. ¿También? Sí, pero eran de prueba. ¿Y los devolviste rotos? Sí. ¿Qué dices que era el principal problema? Los devolví rotos porque yo salí a testear y me dijeron, no te preocupes, le cambiamos la parte. Esto fue 2020. En plena pandemia, Julietita iba a trabajar y se movía de su casa al trabajo monopatín y venía. En invierno, en verano, lo probé en todo momento. El que más me resultó fue uno que tenía amortiguadores, que no es el que tengo hoy, pero compré uno ultra, pero que es para hacer mountain, para hacer montaña. ¿Qué? ¿Te llevas eso a la montaña? No, yo no. ¿Te vas a Mendoza y te llevas al monopatín? No, yo no. No porque no se puede subir al avión. ¿Sabías eso? No se puede subir un vuelo. ¿Y entonces para qué lo querés? Para andar por la ciudad. Pero a prueba de todo, a todo terreno. Claro, vos decís, ¿por qué lo quiero tan robusto? Claro. Porque es la única forma de que el monopatín no te haga sufrir vos arriba de él. Si agarro un empedrado lo puedo atravesar. No, está bien. Si subo a la vereda no se me va a romper. Si se me pincha un neumático, porque tiene neumáticos de 10, que se inflan, no son rígidos. Y le puse nitrógeno para que no se desinflen. No se puede subir al avión por la batería. Porque la batería de litio es muy grande. Vos pensás que mi batería, la batería de mi monopatín, que después podemos discutir si seguro o no, dura una semana. Una semana dura. Claro, o sea, pensar, el teléfono te dura, bueno, lo usás todo el día, pero no hay chance que te dure una semana. Bueno, a mí me duró una semana usándolo 10, 15 kilómetros por día. Es un montón. Es un montón. Tiene mucho autonomía. Pero porque la batería es grande. Está bien. Entonces, si la batería es grande, para cargar tarda unas 6, 7 horas. Para cargarla toda. Pero cargas una vez por semana. Está bien. ¿No? Sí. Sí, sí, sí. Entonces, ahorras energía, porque no estás usando el auto, no estás usando otra cosa, salvo que camines, es un ahorro. Y me preguntan si tiene service. ¿Tiene service? Tuvo durante tiempo, pensé que lo compré en 2020. Ahora, ya directamente, cuando tiene algún problema, lo llevo al lugar donde lo compré, que es como si fuera el taller del monopatín que saca en Palermo, pero no le pasa nunca nada. Una sola vez, pinché un neumático que se lo cambiaron, me costó 2.000 pesos, le cambiaron la cubierta, lo inflaron y me recomendaron que lo inflaron con nitrógeno porque el nitrógeno permite que el aire, que primero que es un aire que no es más, no sé si voy a decir una burrada, porque esto no lo sé, pero aparentemente distribuye el aire dentro del neumático de una manera distinta. Entonces, permite que no se pierda, que no se pierda. Uno tiene una presión distinta y hace que no se pierda o no se desinfle. Entonces, nunca se desinflan, están siempre iguales. Lo mismo se puede hacer con las ruedas de los neumáticos. Entendí, sí. Con los neumáticos del auto. Bueno, entonces es una buena opción para... No, yo igual no puedo girar. Probalo. Probalo. Lo voy a probar. Ahora, no te podés distraer porque el paragolpes sos vos. Si yo voy muy rápido y freno de golpe o alguien se me cruza, salgo volando. No, pero es como la moto en ese caso. Bueno, por eso. Es igual, sí. Tenés que estar atento, mirar, adelantarte a la movida que puede hacer un auto, un peatón, porque ahí estás jugando contra todos. Tenés que usar casco, por supuesto. Yo lo tengo seteado a una velocidad porque el mío es inteligente. Y además de prenderme las luces cuando se oscurece, me avisa que puedo setearlo a una velocidad promedio. Entonces, mi velocidad de crucero son 26 kilómetros por hora. Ay, no llegas más. ¿Qué no? O sea, llego más rápido que vos en moto. ¿En serio? Apostemos. No, bueno, te apuesto, apuesto. ¿Sabés cuánto tardaba? Tardaba de Rabiñán y Paraguay a, en su momento, Paraguay y Córdoba, que era donde trabajaba. ¿Qué son? Veinte cuadras. Un poco más. Sí. Tardaba siete minutos. No, te... Siete minutos. Te supero con la moto. No. No, porque vos tenés que frenar en los semáforos y yo no. Porque yo voy por la bicicenda. No estoy tan segura. Yo voy por la bicicenda y vos no podés. Hay un montón de trucos. Por la bicicenda. Eso es una chantada de que la gente del monopatín tenga que ir por la bicicenda. Perdón. La bicicenda entramos dos personas de pedo. No. Porque quieren meter el monopatín. Perdón. Quieren meter el de la moto, el de la bicicleta. No, el de la moto no. Pero el monopatín tiene un riesgo de ser chocado por un auto o una moto. Entonces puede ir en la bicicenda porque no es un riesgo para la bicicleta. Al contrario, si a mí me agarra una bicicleta me destruye con el monopatín. Sí, te destruye. Bueno, entonces no es un riesgo. La moto no puede ir en la bicicenda porque puede lastimar a un ciclista. Esa es la lógica. Pero no entra tanta gente. Bueno, pero tampoco están tan colapsadas las bicicendas. En cualquier momento. Bueno, todavía no. Así que yo te digo que tomé el tiempo. Y lo sentí en esa velocidad porque si no levanta hasta 70 kilómetros por hora. Imagínate con mi cuerpo. Ah, no, salí volando. Salgo volando. Salí volando. Y es un monopatín que aguanta 100 kilos. Pero 70 kilómetros, eso es un montón. Sí, sí. Pero bueno, es bueno. Yo te dije que es bueno. O sea, que podés ir en la ruta. No, no, no. Ni en la autopista, ni en la ruta, ni en avenidas grandes. ¿Pero en 70? Sí. Levanta. Claro, en avenidas grandes. Pero tenés que tener cuidado. Hay que ser responsable. Pero tengo más información. No vinimos a hablar de esto hoy. Perfecto. Ya tenemos, mirá. Mensaje del ministro de Salud. Es nuestro fiel oyente. Problemas de medio... Claro, son problemas medio parlamentarios. No te creas que... Bueno, sí, parlamentarios y de todas las ciudades grandes del mundo. Sí. Porque yo estuve en Francia, en París, todo el mundo en monopatín. En Nueva York están usando mucho monopatín. Ahora van a traer de vuelta la línea de monopatines a la ciudad de Buenos Aires. Ah, ¿sí? Es un proyecto, sí. Es esto que no lo tenía. Sí. Que se estaba evaluando para traerlo nuevamente. Sí, porque es la movilidad del futuro. Es la movilidad del futuro, vos lo dijiste. Pero sin hacer ningún tipo de... Y además, esperá, roban en otro... ¿Viste que hay un mito? Vamos a dar un mito. A ver. Roban tanto monopatines como bicicletas en todas otras ciudades, ¿eh? No es que en la Argentina solamente vos dejás la bici y te la roban y la dejás en Madrid. Tengo casos de gente en Madrid que le han robado la bicicleta o el monopatín. Claro. Y lo tenían atado y todo, ¿eh? Mirá. Digo, han llegado... Hoy vamos a tener un tema de debate importantísimo que lo venimos vendiendo desde el lunes que tiene que ver con los créditos hipotecarios UBA y con la ley de alquileres. Es tanta la cantidad de gente que nos ha mandado mensajes que no podría leerlos todos, pero vamos a esperar a comentarle las preguntas a quienes van a venir, que son dos especialistas. Uno de ellos viene en defensa de la ley de alquileres. El otro viene a destronar el crédito hipotecario. El mito de que el crédito hipotecario UBA, si digo bien, es malo. Y va a haber puntos de vista encontrados. No los dos piensan lo mismo. En algunos casos pueden estar de acuerdo. Yo estoy más a favor de uno que del otro en algún tema y más a favor del otro que de uno en otro tema. Pero me parece interesante discutirlo porque es de interés general. Quiero leer algunos mensajes acá en YouTube. Facu Marplatense dice, Julieta, creo que los créditos UBA sí fueron política de Estado. No sé, está bien que vos creas, no fueron. Eso no es. La política de Estado es una decisión estatal o de un gobierno en particular que define que algo va a ser implementado y dispuesto por el Estado. Esto no fue así. No fue una política de Estado. Y sigue el mensaje. El gobierno, cuando lo sacó, te pintaban un escenario de inflación. Bueno, pero eso es algo que vos, no sé si vos sacaste o no, vos maldita no tenés crédito hipotecario. Facundo tiene, va a venir en un rato Facundo porque tiene una experiencia muy positiva. Si a vos el gobierno te dice A y vos crees A y después te quejas con el gobierno porque hizo B y bueno, pero esto es la historia de la Argentina. Ahí no tienen nada que ver los créditos hipotecarios UBA. También te dijeron que iban a bajar el mínimo no imponible de ganancias, que iban a desarmar las Lelix. Te dijeron un montón de cosas y vos te vas a agarrar de lo que a vos te sirve para justificar que el crédito es malo. La herramienta es buenísima. Lo que pasó fue que la coyuntura económica fue mala y no le resultó a muchos de los que sacaron crédito. Sí, que se disparó la variable justo que... Se disparó la inflación, no es la variable. La variable sigue a la inflación. Claro, bueno, es verdad. O sea, lo que se dispararon fueron los precios. ¿Y por qué? Porque el gobierno anterior y este hicieron todo mal en materia de precios. Si vos no corregís la inflación vas a tener problemas no solamente en el crédito hipotecario UBA. En todo. En todo. Dice el mensaje, se fue subiendo el AI el gobierno que siguió, pero... Bueno, sí, es lo que ya sabemos. Peor, por otro lado, dice Facundo, más del 70% les dieron bancos públicos, cuyo fin no es solo el comercial. Pero los bancos públicos son públicos de fondos públicos, pero para con vos, son un banco privado. O sea, el banco tiene que hacer negocios y no la hoja de balance de ese banco se funde. El fin del banco es ganar plata. No importa que después haya políticas de algún banco público para extender líneas de crédito subsidiadas. Porque al final, la plata del banco que te da vos por menos de lo que debería darte por un precio menor, que es una tasa menor subsidiada, la pone el Estado. O sea, la ponemos todos, no es que el banco se hace cargo. Después, Juan Manuel dice, al fin pude estar en el vivo. Gracias, Juan Manuel, por estar del otro lado. Cuando Valentino dice, buenas tardes, ¿cuánto pagaste la nave? Che, en ese momento era el equivalente a mil dólares, 2020, ahora no sé. En ese momento, principios de 2020. ¿Y qué estaba? Ah, ¿y cuánto estaba el dólar? Y 100.000 pesos era en ese momento, más o menos. En ese momento. Pero hice las cuentas y dije, bueno. Mira, yo averigué este año, entre 500 y 800 dólares. ¿El monopatín? Pero un monopatín bueno, me dijeron, este es el monopatín lineal entre 500 y 800 dólares. Vale menos. Era el equivalente a un teléfono importado, grande. Gustavo dice en YouTube, hola chicas, ¿todo bien con los monopatines? Pero los que van en la bicicenda 70 los detesto. Perfecto. Yo también. Por eso soy cuidadosa. Yo voy, primero, uso las bicicendas de zonas donde en general no están usándose. Segundo, voy a 26, o sea que la bicicleta en general me pasa. Y si puedo ir por la calle y no uso la bicicenda, lo hago, palermo. Pero en avenidas no puedes ir por la avenida con el monopatín. Pasa que hay grados de soberbia, de acuerdo al conductor. Y me parece que los monopatines se instalaron en el ranking, puesto número uno, con una soberbia bárbara. Mira, acá tenemos a Juan Manuel que me explica lo del nitrógeno. El aire que respiras es 78% nitrógeno, 21% oxígeno y demás gases. Suena raro lo de inflar con nitrógeno, pero me lo inflaron con nitrógeno. Y también lo hice con el auto. Un día si quieren hacemos una nota, un informe sobre ese tema porque posto lo averigué y no se desinfló nunca más. Solo nitrógeno, se ve que le sacan el porcentaje de oxígeno, no lo sé. Bien. Irá marca del monopatín Inokim. Inokim se llama. Y lo compré, no me lo regalaron. Ahí te dejo ahí. Sigo con YouTube. Rodri dice, acá en La Plata andan por la vereda. Si te agarran saliendo te parten al medio. Digo, sí, no, la vereda no va. No se sube a la vereda, ni siquiera con la moto, ni la bicicleta. Nada va por la vereda, solo el peatón. Gas Premium me pone Paolo, sí. El Osco me copa mucho lo que sabe Julio. Bueno, gracias. No había leído el mensaje. Política de Estado fue mejor la accesibilidad al aprendizaje en tecnología, dando notebooks, por ejemplo. Esa es una política de Estado. Porque el Estado define que quiere implementar un conocimiento o que quiere darle a la población un conocimiento adicional, entonces reparte notebooks con un objetivo. Pero créditos hipotecarios era tratar de que los bancos utilizaran las variables del Banco Central, porque el que ideó todo este sistema fue el ex banquero central, Federico Stusenegger, que había trabajado sobre el tema y conocía. Varias veces sentó a los bancos para explicarles por qué iba a funcionar el crédito hipotecario de Boa y no el de tasa tradicional, que en su momento se entregaban los dos. Yo conozco gente que está pagando el de tasa tradicional, paga una cuota fija, pero la cantidad de dinero que le debe al banco es mucho mayor a la que va pagando el de la cuota actualizada. Ese es un caso. Y el segundo caso es lo que decía Facundo, que más allá de si fue o no una política de Estado, vos te comprometés con otra parte y tenés que cumplir. Y si las condiciones se te complican, ¿cuántas veces han visto películas en los Estados Unidos en los que la gente habitualmente toma crédito o se endeuda con la tarjeta y después no puede pagar? Anda a tocarle la puerta a la Casa Blanca. Y van a mirar como diciendo, ¿y a mí qué me decís? Porque si no estamos todos los que no tenemos ni crédito ni deuda con la tarjeta pagándole la deuda a uno que no supo hacer bien las cuentas en su momento. O tuvo un problema, que lo entiendo. Por eso hay una ventanilla de renegociación de los créditos con los bancos. Bueno, hay un punto que también comentaba Facundo, que también muchos pudieron haber dibujado el ingreso para acceder a un crédito mucho más alto del que podían por su ingreso de referencia. Acá Sergio de Bonis dice, no estoy de acuerdo lo de los créditos sub. El gobierno fomentó estos créditos, es más, hizo entrega de créditos. Pero Procrear sí es una política de Estado. A ver, distingan Procrear de cualquier otro crédito hipotecario. Crédito hipotecario es una modalidad comercial, no es una política de Estado de un gobierno. Si el gobierno lo fomentó, bueno, está en ustedes haberlo tomado. A mí hoy el gobierno me vino a vender algo y yo no lo agarro, porque no creo en el gobierno. Es una decisión personal. Está en mí tomarlo o no, no era una política de Estado. La política de Estado fue Procrear. Y Procrear tuvo dos modalidades, la actual y la de créditos hipotecarios UBA. Pero el programa o la política fue el Procrear. Era pensar una vivienda para una familia, una persona que nunca había tenido nada y que se le daba la posibilidad de ingresar. Con viviendas creadas para ese programa, no era para cualquiera. El que compró una vivienda usada o nueva o en boca de pozo con crédito hipotecario UBA haya sido el plan, fue una actitud y una decisión personal privada. No tuvo nada que ver el Estado. Hay una contraprestación además. Vos tenés que devolver. En el Procrear siempre tenés que devolver. Sí, pero las políticas de Estado. Pero en el Procrear entrás dentro de un listado de características que vos podés participar o no. Te discrimina, eso es una política de Estado. Son dos cosas distintas, cuidado con eso. Léeme los mensajes de... También te están diciendo, bueno, que te llevamos matopatías a Córdoba, imposible. El crédito UBA, a mi punto de vista, es genial. Siempre y cuando tengas el ingreso que sigue la inflación por arriba. Bueno, por supuesto. Y ahí lo que hay que reclamar al Estado no es que te atienda el crédito hipotecario UBA. Lo que tenés que reclamar al Estado es, por favor, bájame la inflación. Porque si no, tu ingreso siempre se queda tarde. Sí, además nivelamos para abajo. Bueno, los argentinos en general no logramos entender que son verdaderas políticas públicas. Exacto. Y después hoy pensaba, si el respaldo de una moneda es la confianza y confiar en el peso. Es muy difícil. ¿Por qué no se emite una moneda nueva? El dólar argentino sería un buen nombre. ¿Ya pasó? Claro. Ya pasó. Ya pasó. Ya pasó varias veces. Varias veces. Tengo otro tema. Vamos a dejar el suspenso este porque para eso vinieron los invitados o van a venir los invitados un rato más tarde. Vamos a abrir el debate y ahí van a poder hacer las preguntas y los comentarios que quieran. Ahora tengo para contarles. No sé si alguno ayer pudo escucharlo al ministro de Economía. No les voy a hablar de política ni de economía, pero les quiero contar que se abrió un debate en las redes. Y creo que también esto es importante porque él anunció o preanunció que en realidad va a anunciar mañana. Porque es el anuncio del preanuncio del anuncio del que va a ser. Se supone que a partir del primero de diciembre hay un plan nuevo de precios. Pero él lo va a anunciar mañana. Pero ya lo venimos anunciando hace como tres semanas. Bien. ¿Cuál es la novedad acá? Que él supuestamente negoció con empresas que producen alimentos y que producen bienes de consumo masivo. Y les pide que no toquen esos precios o que los dejen fijos. Él dice que no es congelar, es dejar fijos. Son 1.400 productos por cuatro meses. Es decir que si vos hoy compraste un paquete de yerba, supongamos a 500 pesos. Ese paquete de yerba de acá a febrero tiene que estar a 500 pesos. El mismo. Siempre y cuando sea de una marca, de una empresa que estuvo en la mesa de negociaciones y decidió estar presente. ¿Ok? Sí. ¿Qué es lo que recibe la empresa a cambio? Porque la empresa se empieza a financiar a medida que va vendiendo el producto al mismo precio con una inflación creciente. Bueno, ingreso al mercado de capitales, al mercado único libre de cambios para dólares para importar. ¿Qué importan estas empresas? Insumos. En algunos casos para envase, en otros casos para producir el alimento, para darle valor a algo que venden en el supermercado. Y en algunos casos también se exportan esos productos. Pero si no tienen los dólares para ingresar esos productos intermedios, o básicos intermedios, o de bienes de capital y demás, no pueden producir lo que están produciendo. Entonces, esa es la negociación. Pero el debate no fue con eso. El debate fue, bueno, pero si ya existen precios cuidados, si no se cumple. ¿Y esto qué es? Lo mismo. Bueno, las políticas de precios de la Secretaría de Comercio y de los distintos gobiernos son distintas. Este de precios justos es casi el equivalente al programa que se implementó al principio del 2020 con la pandemia. ¿Por qué no va a funcionar esto y por qué sí funcionó Precios Cuidados? Porque ayer lo discutí con un colega. Precios Cuidados no es un programa que busque bajar la inflación. Es un programa que busca, dentro de una economía con inflación, dar referencia. Entonces, ¿por qué funcionó históricamente y atravesó distintos gobiernos de distinto color político? Porque era la única herramienta que encontró en ese momento, cuando se creó en 2014, 2015 y en adelante, el Secretario de Comercio, entonces Augusto Costa, para decirle a la gente el precio promedio de este producto en supermercado vale esto. Si te cobra muy por encima, sabe que lo estás pagando más caro. Y si te cobra muy por debajo, sabe que lo estás pagando barato. Eso es lo que logró hacer con Precios Cuidados. De hecho, después se escribió un libro. Esa, si querés, es una medida política pública que fue estudiada en el mundo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los países del mundo no tienen inflación. Y la mayoría de los países del mundo no tienen distorsión de precios relativos. Pero la Argentina los tiene, lo tuvo y lo va a tener. Entonces, fue una medida bien implementada. La diferencia, ese tuvo algunos beneficios y algunos desaciertos. Los beneficios es que, miren este dato, para las empresas del interior, para las PYME, que producen alimentos y que quizás no llegan directamente a la Ciudad de Buenos Aires desde cualquier provincia, porque no tienen el capital y la capacidad de distribución, entrar en Precios Cuidados en una provincia les permitía después ser visibles en el resto de los mercados. Y la publicidad de Precios Cuidados es gratis porque la pone el Estado. O sea, la señal ética la tienen que poner los supermercados, a pedido del Estado, porque es dentro del programa, y tienen una promoción distinta. Y Precios Cuidados lo difunde el Estado en los avisos publicitarios de la tele, en la radio, en la página oficial. Entonces, vos negociás en un acuerdo de precios con las cadenas, pero sos parte de una comunidad que estás destacado. Si vos sos Alfajores Pirurito, y no te conoce nadie, pero empezás a estar en Precios Cuidados, la gente busca el cartel y dice, voy a comprar Alfajores Pirurito porque están más baratos, y acá el Estado me está diciendo que están buenos. Sí, es publicidad de PYME. Precio, calidad. Esas PYME se subieron a la ola en 2015, después luego en 2017 y así. El problema que tuvieron esas empresas es que, como tenemos un problema de oferta, porque no hay inversión para seguir produciendo más, se quedaron sin stock. Entonces van a ver que en muchas góndolas... Está vacío. ¿Te pasó? Me pasó. ¿Y qué notaste? Que mucho de donde estaban los Precios Cuidados no estaban los productos. Bueno, ¿eso por qué? Porque cuando comenzó el programa, y después a los 3-4 años, ese programa representaba un cuarto de las ventas de los supermercados, porque era un imán. Muchísimo. Era lo que atraía al consumidor. A medida que arrancó la pospandemia, después del 2020 y la recuperación de la economía, las empresas empezaron a tener problemas, no solamente para abastecer, porque habían congelado los precios antes, sino que también para seguir produciendo, porque no había inversión y porque había un montón de otras restricciones en la economía que no les permitían. Bueno, ese tema hizo que, si la empresa va a Precios Cuidados con un producto, pero tiene 5 fuera de Precios Cuidados, como los 5 que están afuera son rentables, y lo que está adentro no, produce más cantidad del otro, y tiene lógica. Claro. Porque si no, no puede pagar los sueldos, no puede pagar la electricidad, no puede seguir produciendo, y no puede seguir con su círculo virtuoso. Entonces, dos puntos a favor. Dio, valor de referencia y publicidad de las pymes del interior, pero por otro lado, el desabastecimiento con respecto al producto. Y el desabastecimiento llega por el congelamiento. Por el congelamiento. Si no hubieras mantenido Precios Cuidados históricamente, sin haber incluido ningún otro programa, por ahí hubiera funcionado. Pero le fuiste metiendo a las mismas empresas que te abastecen productos a Precios Cuidados, otros programas que tienen que seguir abasteciendo con otros productos. ¿Se entiende? Se entiende. O sea, en lugar de tener una canasta, la empresa tiene que abastecer tres canastas del Estado más todo lo que vende. Pero esas tres canastas tienen que tener el precio cuidado. O sea, no se puede subir. Y si la inflación sube y mi precio mayorista sube, ¿yo qué hago? Bueno, no sé. Arréglate. Ese es el problema. Entonces, ahora, con Precios Justos, primero que Precios Cuidados es voluntario. Vos podés entrar a los tres meses, cuando termine y se renueva podés salir. Es decir, este no es voluntario. A este te están casi obligando a ser parte de. Y si vos sos una empresa grande y no estás, entrás en la mira del Estado. La otra contracara es que este programa impone multas bastante más arriba de lo que imponía Precios Cuidados. En Precios Cuidados, en general, como era de cumplimiento casi total, era muy bajo el nivel de incumplimiento. Entonces, lo que pasaba habitualmente era que nadie hacía ninguna denuncia porque no faltaban productos y porque los precios se respetaban. Ninguna marca siendo vigilada por el Estado va a hacerse el vivo o la viva para aumentar un precio cuando no puede porque firmó un contrato. En cambio, en este caso, vos vas a tener cuatro meses de precios congelados de los 1.400 productos que, según el Ministro de Economía, van a estar dentro de la canasta, pero el resto de los productos... O sea, imaginen que en un supermercado convencional hay 10.000 ítems. Son 1.400 los que van a estar con el precio detenido en el aire. El punto es, ¿qué pasa el mes 4? Después del primer día del quinto mes. Salen todos del acuerdo y ¿qué pasa? Se disparan esos precios. Bueno, ¿cuál es la gracia? Ninguna. Bueno, por eso no sirve. No sirve y está probadísimo que no sirve. No, pero ya lo hemos visto, Juli. Bueno, ¿cuántas veces...? Que han estado dos o tres meses y de repente los aumentos siderales al mes siguiente, una vez salido el acuerdo. Exacto. Bueno, además, mientras esto no ocurra, yo no digo que las cadenas de supermercados lo vayan a hacer que son un tercio del consumo general. Los supermercados de barrio, los almacenes, los autoservicios, todo lo que vos te imaginas que está en el interior, en el conurbano, todo lo que está más cerca de la informalidad que de la formalidad y no tienen ningún tipo de revisión, van a subir los precios porque saben que después los tienen que congelar y el precio mayorista nunca está congelado, siempre está congelado el minorista. Bueno, eso sucede lo mismo con... Esto pasó lo mismo con la indumentaria, que se quiso colocar el congelamiento de precios o este tipo de precios que una vez que ya estaba la nueva temporada, que empieza con... Todo el mundo conoce que la nueva temporada siempre está con precios mucho más elevados. Claro. El congelamiento lo hicieron a partir de ahí. Claro. Con los precios ya ajustados. Ya ajustados. Claro. No es lo mismo, pero tiene cierta lógica. Igual lo mismo pasa en la indumentaria. Congelaste 10 ítems o 20 ítems o 30 ítems de 100.000 ítems. Entonces sigue siendo tan infimo que cuando vos vas a comprar ropa te resulta imposible. Exactamente. Acá Facundo me pone en viaje. Eso quiere decir que está viniendo. Facundo Zanatti quiere participar del debate que vamos a abrir en unos minutos más. No más. Tenemos más mensajes. Si te están halagando, dice Tarrés. Te dicen como tronca, Tarrés. Amo que me digan Tarrés. Yo el Juli medio que lo detesto. Me está jodiendo. No, a mí siempre me gustó el apellido. De hecho, yo trabajé años con Gerardo Rosín, que era un gran amigo, y me decía Tarrés. Y me quedó porque es como una marca. Y me encantaba Tarrés. Y éramos amigos y cercanos. No era mi jefe. No sé pasar. Pero me tiraba... ¿Qué? Y ahora no te tiraba. Y si Facundo me dice Tarrés. ¿Te digo Tarrés? Sí. Bueno, dice, con lo que sabes es un desperdicio no hablar de algo. O sea, de alfajores o de macroeconomía. Bueno, para... Tampoco sé tanto. Los periodistas tenemos una... No, pero posta. Lo que tenemos los periodistas en general... Yo puedo saber mucho de un tema, pero no sé todo. Pero leo sobre algo y después tengo la habilidad de poder repetir lo que leí. De poder repetirlo y poder hablar de cualquier temática. Porque de repente, o sea, nosotros vivimos de... Claro. Leer noticias constantemente. Y de leer cosas. De cosas. Y hay un dicho que es muy famoso en el mundo del periodismo que dice que un periodista tiene un 1% de profundidad en un océano de conocimiento. Es decir, nadie, la gran mayoría de mis colegas y nosotras no vamos muy al fondo, pero vamos prácticamente sobre toda la superficie como una lancha con un poquitito así de agua de profundidad. Esa sería la... Entonces podemos hablar de cualquier cosa porque algún dato de ese tema tenemos. No te tires abajo. Ahí te están diciendo Cracta Res. Gracias. Porque se coparon con tu... Gracias, RIM. Con tu apellido. Y porque es cortito. Harris. Me gusta, Tarres. Es cortito. Harris, Tarres, Sonati. Cierto. A vos de los Ríos me cuesta. No, es muy largo. A vos te tengo que decir male. Salvo que tengas sobrenombre. ¿Tenés sobrenombre? No tengo sobrenombre. ¿Te podemos poner uno? ¿Por qué? No sé, para que sea marquetinero. A ver, por ejemplo. No, no se me ocurre, pero soy buena para poner sobrenombres, ¿eh? Soy buena. Soy creativa. Puede ser. Me gusta mi nombre igual. No, no. No, no es porque el nombre sea feo. No me malinterpretes, Malenita. Es porque a veces tiene otro impacto el sobrenombre. Tronco tiene otro impacto. Puede ser. Ese le digo Sergio. No es lo mismo. No es lo mismo. Tronco tiene punch. Tiene punch. ¿No? Bueno, listo. Igual no lo puse yo ese sobrenombre. Pero para mañana. Pensalo para mañana. Lo voy a pensar. Tenía una amiga que tenía muchos rulitos y era toda chiquitita. Todo lo contrario a mí. Claro. Era toda chiquitita y tenía todo el pelo enrulado. La sigo viendo. Hace mucho tiempo. Se fue a vivir afuera. Ahora está viendo en zona norte. Y yo le puse el piojo. Le decimos piojo y quedó. Pero es horrible. No, no. Pero pioja quedó. Claro. El piojo. Mirá acá te dicen de atrás. Te dicen no está bueno. Claro. ¿Cómo lo vas a hacer ahí en piojo? Es horrible. No, pero es requerible. Es un piojo chiquitito. Lo dice. Cuando agarras un niño chiquito y decís es un piojo. Es cariñoso. ¿Cariñoso un piojo? Pero yo no. No, no. La quiero contradiciar a la conductora. Es un piojo. ¿Cómo es un piojo? ¿Cachorro? El piojo es tierno. Sí, pero no es tan marrón. Piojo la mataron. Piojo la mataron. Le encantó y pegó. Y le encantó. Todo el mundo le dice piojo. Bueno. Porque es chiquita. Está bien. Bien. La pulga Messi. Cierto. La pulga Messi. Mirá, queda bien. La pulga Messi. A otra amiga que vive en Mar del Plata, que le mando un beso a Marcela, que es también muy bajita, le decimos la petaca. Escuchá esto, Juli. Dice, Tarres es cerrata al revés. De hecho, suele decir Tarres es despreciable mujeriego fumador amigo del impresentable Sabina. Bueno, sí. Tarres es cerrata al revés porque de hecho tiene un disco que se llama Tarres. Mi papá era medio fanático, así que yo tenía el disco en casa. Pero sí, sabía, sabía. Me gusta más Sabina. ¿Te gusta más Sabina? Sí, sí, creo que sí. Yo no era muy fan de cerrata. Acá tengo muchos mensajes en YouTube. Disculpas. Un ratito los dejo ahí en stand-by a Twitch. Y sigo acá con los mensajes de YouTube. A ver, me perdí. Facu Jiménez dice, como dijo José Luis Spert, vamos a terminar comiendo de un tacho de la basura si seguimos con populismo y socialismo como este gobierno, saludos a la salida, saludos, la salida es el liberalismo. Chicos, por favor, un punto, porque yo no sé leer así de corrido, soy como una señora de mayor. Un punto y las tildes para Tarres porque se vuelve loca. Bueno, no, las tildes puedo entender que no las pongan. Como dijo Santoro, en 15 años muchos jubilados ganando dos manos, no sé qué dice. No, igualmente, el sistema jubilatorio es un problema de alrededor de todo el mundo. Y además tiene que ver con la población como está compuesta y después el manejo del gobierno, obviamente. Él acá se refiere a la falta de políticas para asistir. Es lo que dijo Miguel Viñaz que hace poco, antes de ayer o la semana pasada, dijo, el Estado está presente donde no debe estar y está ausente donde debería. Vos dijiste que el problema era de incentivos. Sí, es de incentivos. Y eso tiene... Es de incentivos. Marcos, voy a terminar de leer porque tengo que hacer una pausa. Marcos dice, por favor, castiguemos a la política el año que viene. Realmente somos muy pacientes. Puede ser. Mariano dice, soy hipotecado UBA y en 2018 invertí 240.000, imagino que dólares, 136. Me prestó el banco y el resto lo puse yo, 105. Hoy mi casa vale 170, pero si hago la suma de lo que puse de mi bolsillo, no pierdo. Claro, Mariano, es tal cual. Pagué 40 cuotas, puse 105 al día de hoy y debo 25. Si vendiera a 170 saldría empatado, pero si viví cuatro años sin pagar alquiler... Claro, esa es la cuenta. Es correcto, correctísimo. Mirá, ahí tenés un caso de alguien que le va bien. Facundo es el otro. Salir derecho es perder. Bueno, no creo. Emanuel dice, hola, ojalá quede grabado así lo puedo ver en detalle. Tengo un crédito UBA y si bien me siento estafado al haberlos escuchado la semana pasada, me hizo dar cuenta de cosas que no había pensado y estaba errado. Bueno, buenísimo, Emanuel, me alegro. Marco dice, porque esa plata hubiera generado intereses. Allí está la pérdida. Sí, bueno, eso es lo que yo pienso. Yo no tengo propiedad porque prefiero alquilar y con los intereses pagar el alquiler. Pero son decisiones. Digo, si vos pusiste plata y estás saliendo empatado con una devaluación y con una inflación altísima, en realidad lo que vos ahorraste fue la pérdida de alquiler. Intereses hubiera sido pagar el alquiler, pero te estás ahorrando un gasto. Claro. Bueno, igual también la necesidad, ¿no? Hay gente que dice, yo tengo hijos, prefiero tener una casa. Bueno. No, pero son cosas distintas porque a mí me insultaron en Twitter de todos los colores. Lo que yo dije, y estábamos hablando cuando hablamos de propiedades, era con una referencia de inversión. Claro. Si vos querés comprar un bien de familia, es como tener un auto. Es un gasto, pero vos elegís tenerlo. Y vos lo aclaraste, dijiste. Si ya tenés una casa y estás ahorrando para una segunda, andá y podés invertirlo en un bono. Claro, estábamos hablando de qué hacías con plata que vos habías ahorrado y no tenías en qué gastarla o en qué invertirla. Esa era la lógica. Porque un montón de gente dice, yo prefiero tener mi casa así, está bien. Nadie dice que no. Podés tener lo que quieras. Además, estamos derribando el mito del tema del conservador. Cuando uno habla como inversor conservador, por lo general va a lugares donde tiene menos riesgo. Pero te está diciendo, Julieta, que el bono americano es ultra seguro porque la economía de Estados Unidos nunca defaulteó. Lo que te está mostrando también es que el margen de rentabilidad es un punto más arriba que el de una vivienda. Entonces, es término de inversión. Bien. Acá Rodri dice, la canasta de consumo masivo tiene que aumentar menos que los sueldos y salarios. Dale un aumento mayor a los productos selectivos y premium para equilibrar las cuentas a las empresas. Hay que comer. Marcos dice, el problema es que piensan que siempre existe un 1%, a veces es cero. Soy ingeniero industrial y nos dicen lo mismo. Bueno, siguen. Se genera conversación. Estoy tratando de seleccionar en vivo cuáles son los mensajes nuevos. ¿Estaba bien permitir préstamos UBA si no estaba resuelta la inflación y el déficit fiscal? Y es que en realidad, a ver, si a vos te quieren vender un iPhone, como vale ahora, casi 500 mil pesos, y vos lo compras, ¿está bien o está mal? Para mí es lo que es. Si vos lo querés comprar y la telefónica te lo vende, buenísimo. Y si no... Pero hagamos una aclaración. Cuando el periodo de la Argentina, en el que no hubo inflación, fueron nada más que 10 años, señoras y señores. Claro, en la era moderna. Después tuvimos otros... Está bien, pero desde la democracia en adelante, desde el retorno de la democracia en adelante, solamente 10 años. Es decir, las personas que viven en la Argentina, que tienen más de 30, 40 años, saben que altas probabilidades en las que uno esté viviendo en la Argentina haya periodos de inflación y alta. Sí, exacto. Y además, puede empezar a bajar por periodos, como pasó en 2017. Claro. Un poco de 2018. Pero después volvió a recuperar porque hicieron malas cosas. Entonces, también hay que tener eso en cuenta. En un país con tantos vaivenes, si vos te comprometes a pagar un crédito a largo plazo que se va a ir ajustando... El otro día me llamó un ex-entrenador que se compró un auto con un plan de ahorro, que ya no se llaman más planes de ahorro porque tienen actualización de capital por interés. Y él me dice, bueno, pero la cuota es fija. Leandro, le digo, por favor, mándame los papeles. Claro, la cuota era fija sobre un capital que se actualiza al valor de mercado actual. Si vos compras un auto, suponete que vale 100, y lo pones en la calle, ya vale 80, y se va actualizando por la inflación. Pero a medida que vos lo querés, vos lo vas pagando en cuota, fija, pero cuando vos lo quieras vender va a valer 20, o 30, o 50, depende del año que vendas, vos perdiste todo eso porque seguís pagando como si valiese 100. Y si vale 100 el día que lo compré, se va actualizando, va a valer 120 el día que lo termine de pagar, o 130. Entonces, digo, ¿cuál es el negocio? No, no me entendés. No sé, yo te entiendo. Lo que no entendés sos vos. Yo te dije que no lo hagas. Me dice, no, bueno, pero si no, no me puedo cambiar el auto. Y bueno, entonces no me preguntes, le digo. Asumí que estás asumiendo el costo de gastar todo eso en el auto, además de mantenerlo, porque eso no estaba en la cuenta. Exactamente. Bueno, es una cuestión también financiera de educación. Es una cuestión financiera. Si lo puede hacer y lo quiere pagar, que lo haga. Ahora, si me pregunta si está bien o mal y le digo que está mal, aguántesela, señor. Porque ¿para qué me pregunta? Yo le digo, no lo hubiera hecho, Leán, le hubiera comprado un auto usado. No, bueno, pero yo quiero un 0 kilómetro. Y bueno, estas son las consecuencias. Exacto. Bien. ¿Qué más? Bueno, entonces, Luis Alberto, te respondí. O sea, el Estado para mí no tiene que intervenir en el mercado. No tiene que intervenir en el mercado de compra y venta de inmuebles. Salvo que sea una política de Estado, pero crear, de nuevo. Ahí intervino porque hay gente que no puede entrar en ese crédito y bueno, ahí interviene. Acá dice, ¿saben qué pasa? Para invertir hay que estar preparado, hay que tener nervios de acero y bancarte las bajas, las uvas. Yo no puedo, no estoy preparado. Bien. Perfecto. Me parece honesto. Yo durante mucho tiempo no estuve preparada. Ahora, hoy, por ejemplo, con las caídas de las cripto que vienen cayendo, ya no solo perdí 60, debo perder, o debo estar perdiendo 85. Entre la inflación. No quiero ni entrar. Pero me la banco. ¿Qué voy a hacer? Yo puse plata ahí sabiendo que podía pasar. Sí, yo fui mala perdedora. Perdí muy mal, entré en una, en las cupcakes. ¿En las cupcakes? Sí, entré en esa por desastre. ¿Pero por quién te llevó? No, me llevó una persona indeseable. No, indeseable no, mentira. Pero una persona que ya no tengo vínculo. Para alguien que vos conocías mucho, te convenció y entraste a invertir, ¿cuánto? No se puede decir. Sí, lo digo. Decirlo. Creo que fueron, no, fue un montón, 800 dólares. Bueno, un montón. Bueno, sí, está bien, es plata. Es plata. Tampoco fue una barbaridad. Pero era un teléfono. Invertiste todo tu teléfono en esa... Y quedaron 150. ¿Y todavía están? No, no, se fueron. No, no, quiero decir, ¿todavía está la inversión hecha? No. Ah, la levantaste. La levanté. Bueno, una realidad... Yo sé que no la tenía que levantar. Ahora, ¿saben una cosa? Malena de los Ríos va a trabajar con el señor, ¿puedo decir? Sí, obvio. Claudio Suchovicki. Va a trabajar con Claudio. Entonces, ¿va a traer todos los tips de inversión que Julietita no tiene? Ya sé que no hay que retirarse antes. Pasa que el vínculo con esa persona, primero que él sabía cómo retirarlo, cómo retirar la inversión, porque estaba en una cuenta de él. Entonces, tuve que pedirle que la devuelva para cortar con el vínculo. Ah, bien, bien. Pero yo no la iba a sacar. De hecho, con CDARS fue un desastre este año, en lo que había pasado durante el año anterior. Y muchas cosas las dejé. Bien. Tengo más mensajes en YouTube y tengo que hacer la pausa, pero voy a cumplir con los mensajes porque después va a ser una locura. Segunda vez que los escucho, buen programa. No la tenía Julieta, gracias, Lucas. Facu Marplatense dice, Julieta, no estoy de acuerdo con tu concepción de un banco público. El Banco Provincia, por ejemplo, según su web, tiene un rol social y de desarrollo de las familias. ¿Es diferente a un banco comercial? No, no, pero Facundo, no me estás entendiendo. A ver, voy a tratar de ser más clara. ¿El banco público va a hacer cosas que no va a hacer un banco comercial? Seguro. Ahora, el Banco Provincia está obligado, obligado a ganar plata. Está obligado, porque si no tiene que salir el Estado a rescatarlo. Entonces, el banco público va a hacer cosas que quizás gane menos que otros bancos, pero para él tiene que ser negocio. No te va a prestar plata para un crédito y perder plata, porque vamos a venir todos los contribuyentes de la Provincia de Buenos Aires, yo ahora no contribuyo, por suerte, pero mis familiares que vienen de la Provincia de Buenos Aires van a tener que pagar por un mal negocio que es el Banco Provincia, y no corresponde. Entonces, entendé cómo funciona un banco. El banco tiene que estar, para asistir a la gente en distintos lugares donde no hay otro banco, sí, pero tiene que ser negocio. No te va a regalar plata un banco, nunca. Porque si no, tiene que salir el Estado a rescatarlo. No es negocio. No es negocio. Hola, soy comerciante, la inflación nos afecta, pero lo que más te pega es que la gente no tiene o quiere trabajar, por lo que le dan con un plan, son migajas, en cambio el que se lo gana lo gasta bien. Sí, sí. Sí, es muy difícil. El tema social, yo a veces tengo datos y digo, no sé si compartirlos, porque generás, estigmatizás gente. Hay gente que no te... Exactamente. Es muy difícil. No, pero además, perdón, también hay que comentar que en otros países del mundo se asignan planes sociales. De hecho, pasó con Joe Wyden, que fue un problemón, por eso lo criticaron, pero en Italia está pasando lo mismo, viste que te conté, que reciben la chitidinanza por 700 euros. ¿Eso para qué es? Contame más. Eso es para las personas que perciben bajos ingresos, es decir, son personas que no viven en villas miserias, viven en casas de material. Y allá no hay villas miserias. Claro, allá no hay villas miserias, pero necesitan una ayuda del Estado para por lo menos alcanzar los 1.500 euros que necesitan para subsistir. Ok. ¿Y ahí viene el Estado desde la pandemia, de decir esto, o es de antes? No, 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 esto es de antes. Es una ayuda que en Europa sucede mucho, hay planes sociales. Pasa que el mercado informal es muy reducido, porque lo que me explicaba una fuente era que tienen como cinco policías, y trabajar informalmente en Italia es muy difícil. Entonces, que vos no puedas demostrar que tenés ingresos, son muy poquitos los que se pueden aprovechar del plan social. Porque lo que te dicen es, allá todo funciona. La ayuda es realmente para el que lo necesita y el que no se puede insertar, que igualmente trabaja, pero que no le alcanza. Es muy poca esa población. Entonces, pero planes sociales hay. El tema es cómo se implementan, y después, lo que estabas comentando el otro día, gente que percibe planes sociales termina comprando dólares al tipo de cambio ahorro, al donar ahorro. Igual, de todas maneras, yo empecé a dudar de esa información. Es información oficial, o sea, la tenemos que dar, nosotros la contamos. Pero después me quedé pensando, ¿es tan estricto el CEPO? O sea, vos recibiste ATP en el 2020. Cierto. ¿No? Y una vez. Emplear en relación de dependencia ATP. ¿Te acordás? Sí, en abril. ¿Vos probaste de ir a comprar dólares al banco? Nunca más pude. Bueno. Y una sola vez lo recibí. ¿Cómo me explicás que una persona que cobre un beneficio de ANSES o del desarrollo social, que es directamente del Estado y no de una empresa triangulada, puede hacerlo? Exacto. No, puede hacerlo. Como dice Facundo, ¿puede fallar? Sí, pero ¿235.000 personas? O sea, algo raro hay. O permitieron que eso pase y me dicen, no, bueno, pero esas personas pueden haber vendido el Cuit. Sí, está bien, pero está autorizado el Cuit en el banco. Algo raro hay. Porque, ¿cómo funciona la restricción? Si yo hoy pido subsidio de la energía y quiero ir a comprar dólares, el home banking no me deja. ¿Pero por qué no me deja? Porque el banco cruzó los Cuit con la base de datos que le da energía. O el banco cruzó los Cuit con la base de datos que le dio el Ministerio de Trabajo. O cruzó todos los Cuit con la base de datos que le dio otra entidad del Estado. Entonces ahí dicen, che, este no puede, este no puede, este no puede. Cuando yo quiero intentar, me rechaza. ¿Cómo puede ser que 235.000 personas que cobran plan potenciado de trabajo hayan podido? Y además, el plan potenciado, claro. Por lo menos raro, no digo que no sea cierto. Es raro. Y que la información se transparente a través de AFIP ahora y que no se haya hecho antes. También me genera sospecha. ¿Por qué no lo hicieron hace un año? No sé. Bueno, raro. Es raro. Justo en un momento en el que se está discutiendo que hay que cerrar la ventana de distribuir planes sociales. Con lo que estoy de acuerdo, pero digo, ahora aparece el dato de que es perjudicial y nocivo para el Estado. Cuando el Estado hace un mes decía que era fantástico. No lo sé. Es raro. Es raro. Pausa. Tenemos que hacer una pausa. Son las 2 y 43 minutos de la tarde. Hacemos una primera pausa y venimos con el tema del día. 47 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Seguimos en Derribando Mitos. Malena se fue, pero vinieron nuestros invitados y los voy a saludar. De izquierda a derecha está con nosotros Juan Pablo Costa. Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir y buenas tardes. Gracias por venir. Juan Pablo es economista y sos investigador en CEPA. ¿Qué es CEPA para la gente? El Centro de Economía Política Argentina. Es un centro de estudios que nos dedicamos a la economía. Elaboran informes mucho. Yo he consumido varios. Sí. Y dentro del CEPA está el Observatorio de Economía Urbana, que trabajamos temas de alquiler, de créditos hipotecarios. Además, que yo lo coordino. Me encanta. Excelente. Y del otro lado, a mi derecha, lo tengo a Federico González Rouco. ¿Cómo andas, Fede? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, un placer. Pero escuchen él. Él escribió un libro que se llama Dueños o Inquilinos. Sí. Dueños o Inquilinos. Ustedes que están en ese debate en el chat, busquen su libro. Además, Federico, vos sos economista. Sí, también. Bien. Bueno, tenemos 200 preguntas, pero yo quiero arrancar por el tema Hipotecarios UBA. No sé qué piensan ustedes. No sé, Juan Pablo, vos estás a favor o en contra de la herramienta, más allá de lo que haya pasado con la macroeconomía. No, la herramienta de indexación o sea, una herramienta que en su momento se llamó UBA, puede ser otro nombre, se puede indexar de distintas formas, no solo por inflación, puede servir. Puede servir. Puede servir. Ok. Pero lo que pasó... Yo tengo críticas con el sistema como se implementó. Bien. Para mí hubo errores. Pará, ahí vamos con la crítica. ¿Vos qué pensás, Federico? No, un poco en línea. Creo que la UBA tuvo un muy buen primer impacto, que fue básicamente bajar barreras de entrada, que quizás fue lo más importante. Sí, estoy de acuerdo en que lo que sucedió hasta ahora es la primera parte. Ahora hay que pensar cómo se sigue. Y le hago una cosa a lo que decía recién Juan Pablo, una modificación como para construir sobre eso. No sé si es con una nueva fórmula o con lo que sea, sino complementarlo con algún sistema que permita que las cuotas se ajusten por salarios. Porque creo que el objetivo en última instancia es ese. Bien. ¿Vos qué críticas le hacés y cómo lo modificarías? Bueno, una es esa, sí. De hecho, ahora el Congreso está discutiendo la posibilidad. En realidad es una nueva fórmula, pero más o menos toma uva y lo que hace es modificar con salarios. O toma, es el índice hogar, muy sintéticamente, toma el valor más bajo entre inflación y salarios. Bien. Porque tampoco hay que ajustar solo por salario, porque si algún día los salarios crecen por arriba de la inflación, que es algo bueno. No, 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 no. Te aumentaría mucho la cuota. Ah, también, claro. Sí. O sea, en momentos buenos y momentos malos te aumentaría. Bien. Otro de los elementos para mí muy importantes es la cuestión de las tasas. Bien. Fueron muy altas las tasas. Esto, a ver, me interesa remarcarlo porque a priori puede no aparecer. Por ejemplo, el Banco Nación, los privados ni nos metemos tremendo, pero incluso el Banco Nación llegó a pedir, no en el mejor momento, no en el inicio, más al final llegó a pedir 11% anual. Es mucho. Más el UBA. O sea, es el UBA más el 11%. Es decir, ajustado por la inflación más... Claro, es la tasa más la inflación. Exacto. Más la inflación de cada mes y en ese año... Exacto. Con lo cual es muchísimo. Claro, nosotros acostumbrados a tasas del 60, 70, si tomás un préstamo personal, tasas por arriba del 100%, vos decís, bueno, 10, 11%, no está mal. Pero, claro, es UBA más 11%, ¿sí? Entonces, ahí me parece que también que hizo falta o hacía falta una regulación de tasas máximas. Si establecer algún tipo de regulación en donde los bancos no te podían cobrar cualquier tipo de tasa. A ver, partiendo de la base que es un crédito casi sin riesgo para el banco, porque es un crédito ajustado. Si todo el riesgo va para el deudor. Entonces, me parece que eso es uno de los primeros elementos a tener en cuenta cuando uno hace un balance crítico de la experiencia de la UBA en la Argentina. Federico, ¿vos qué pensás de este punto? No, creo que el tema de las tasas, después voy a lo de las críticas, pero creo que las tasas en particular, cuando uno ve las tasas de la región con países que tienen condiciones macroeconómicas mucho más beneficiosas, las tasas están entre 6 y 7%, 5%. Claro. Son bajas, no son tanto tan bajas, tampoco. O sea, hoy... Al lado nuestro son bajas. Hoy no hay crédito. Por eso. No, no digo en la región, ¿no? No, más o menos. Hoy las tasas de hipotecarios, la tasa promedio de un hipotecario en Chile, Colombia, Paraguay, Uruguay, están en, más o menos depende del país, pero 5, 7%, algún país, 8, pero por ahí. Y creo que en un... con países que tienen una macroeconomía que nosotros no podemos ni soñar en el corto plazo con tener. ¿Por qué tienen una tasa de 7 o de 5 o de 6? Porque tienen una economía estable. Porque pueden. Porque pueden. Porque pueden tenerlo. Nosotros, obviamente, arrancamos con... en 2017, 2018, que fue un momento en el que teníamos otra macroeconomía también, con una inflación que era mucho más baja, con problemas, pero creo que el contexto era otro. Las tasas de interés eran, depende del banco, obviamente, pero de 6% hasta 9, 10% algunos. Con riesgo país que aún en aquel momento duplicaba el de cualquier país de la región actual. Entonces, hoy, tener tasas de interés más alto y un poco desesperable. ¿Sí? Claro. Ahora, uno diría, bueno, ¿por qué topeamos las tasas de interés? El problema con ese tipo de medidas, que de hecho hay un proyecto de Cobos que proponía topear las tasas en 5 puntos o en 5% unal, no de los futuros créditos sino hasta de los créditos antiguos. El problema, más allá de ir para atrás que siempre es un problema porque es modificar contratos y nunca está bueno, para adelante, uno lo que siempre tiene que tener en cuenta también es los incentivos. Claro. Los créditos, porque también no surgió acá esta confusión pero algo que siempre surge también es los créditos son créditos que da el Estado. Los créditos no los dio el Estado. Estábamos discutiendo eso. Convengamos que igual casi todos lo dio la banca pública. Pero no es el Estado. No, no es el Estado. La gente cree que fue una política pública. Lo estábamos discutiendo recién. La política pública en tal caso fue la creación de las condiciones para que hubiera crédito hipotecario. Claro. O el Procrear, si querés, que es una política pública. O el Procrear que fue más o menos el 30% del total de los créditos UBA fueron 30.000 más o menos fueron con Procrear. Después, en términos de las críticas creo que un punto para considerar que para mí no es una crítica al sistema sino cómo debería, o sea, cómo lo tenemos, o sea, qué hubiera podido ser mejores. Estamos planteando, estamos hablando de un sistema que tiene Argentina cinco años, seis años más o menos y estamos queriendo los resultados de Chile, de Uruguay, de Bolivia. Son todos países que tienen estos sistemas. Paréntesis, no somos tan inteligentes nosotros. Estamos copiando lo que hizo toda la región. Solo que nosotros estamos esperando en cinco o seis años con una macro muy complicada los resultados de Chile que tiene hace 60 años o 65 años ya este sistema. Entonces, la primera etapa para mí algo valioso fue la creación. Ahora, una segunda etapa automática ya, ayer, tiene que ser la creación de un fondo compensador. Claro. ¿Cómo funcionaría? Un fondo compensador lo que hace es que el acreedor, el deudor, perdón, el deudor paga una cuota que siempre ajusta por salarios, el acreedor recibe una cuota que siempre ajusta por UBA. ¿Por qué? Porque el incentivo del acreedor y el incentivo del banco está en otorgar créditos que ajustan por inflación. Sí, si no, no te los da. Básicamente, por cómo tiene que calzar, por cómo funciona el sistema financiero. El banco recibe plata y presta plata. Bien. Entonces, si prestar a plata ajustada por salarios el banco automáticamente se tiene que dar vuelta y decir, bueno, yo a los depósitos en plazo fijo, ahora es más, voy a intentar pagarlos que ajusten por salarios. Somos cuatro en la mesa. ¿Quién de ustedes pondría hoy un plazo fijo que ajusta por salarios? No, yo no. Posiblemente ninguno. O posiblemente igual mejor una fichita, pero no es a lo que haría la sociedad en general. Entonces, por eso se mete este fondo que lo que hace es se pone en el medio, por decirlo de alguna manera, y absorbe y compensa diferencias. El banco nunca se enteró que hay una cuota ajustable por salarios. El deudor nunca se enteró que hay una cuota ajustable por inflación y las dos partes quedan contentas. ¿Qué pasa? Obviamente el problema ahí es que esta creo que es la mejor manera, no por eso es perfecta. Hay un problema que es cuando decimos que las cuotas ajusten por salarios, ya sea la fórmula hogar o este sistema, van a ajustar por el promedio de los salarios. Bien. Nunca van a ajustar por el salario de la persona porque operativamente eso es imposible y aparte hay un montón de decisiones personales de estoy trabajando y quiero cambiar de trabajo porque quiero cambiar de industria y entonces resigno sueldo. No podemos estar teniendo en cuenta cada una de esas cosas. No es lógico que eso suceda. Entonces siempre se va a estar mirando el promedio. El promedio en el largo plazo ajusta igual que la inflación. Si comparamos el promedio de los salarios hoy y el de mediados del 95 por ejemplo ajustaron igual. ¿Qué pasa? Obviamente yo te digo eso y me decís no. No, no, sí. Ahí yo coincido pero vos dijiste una cosa que es muy importante que es en el largo plazo. En el corto no y de hecho en los últimos años lo hemos visto. Cuando uno analiza cuando uno hace un modelo de cómo debería evolucionar los créditos suba vemos que claro, obvio en términos reales la cuota no ha aumentado. Bueno, después acá en este caso también la cuota aumentó porque en un momento se congelaron las cuotas ahora vamos a eso después al descongelarlas hubo que actualizarlo más que la inflación. Eso fue más rápido. Es otra discusión pero digo en el modelo no debería aumentar más que la inflación. Cuando uno ve los últimos años especialmente de 2018 en adelante y especialmente de 2018 a 2020 una caída muy fuerte de los salarios. Entonces ahí es donde el peso de la cuota aumenta y por eso yo hago también, ojo una alerta para mí está bien ajustar por salario o establecer un fondo compensador hoy de hecho lo que está discutiendo el Congreso no es solo ese fondo compensador que ajuste por salario sino por un nuevo índice que toma o salarios o inflación lo que sea más bajo. Sí, hay varios proyectos. No se puede combinar no se puede hacer lo que se dice en la fórmula. Es que ¿qué pasa? Claro, si vos lo haces solo por salarios digamos en estos últimos años hubiera sido muy bueno pero el día que los salarios empiecen a recuperar Sí, es lo que decías antes. Claro, vas a tener un problema. Vamos a hacer una pausa acá. Zonati, ¿llegó? Llegó. ¿Llegaste bien? El hipoteca de UBA. Él es el caso vivo ¿Querés contar tu historia para el público que no lo sabe? A ver, vengo de un simposio de la Universidad de Tel Aviv repleto de desarrolladores inmobiliarios así que estuve toda la mañana hablando de qué pasa en la Argentina y qué pasa en el mundo. Escuchaba atentamente a nuestros invitados y después almorcé con un desarrollador inmobiliario que tiene proyectos en Inglaterra y en Estados Unidos y atención problema para el propietario o para los que quieran ser propietarios en el mundo en los próximos años ya lo sabemos todos tasas altas va a crecer el universo de inquilinos eso es así y a pesar de que algunos pronostican como por ejemplo a Riasu en este mismo simposio que estuve hoy que se van a desplomar los precios de las propiedades en los Estados Unidos tiene que haber una corrección en el valor de las propiedades no va a ser homogéneo vas a tener estados con mejores tasas de rentabilidad claro eso como un panorama general en base a un poco de las cosas que fui escuchando después en lo particular obviamente soy un hipotecado UBA contento pero bueno porque contarle a la gente que no conoce tu caso a ver mi caso es bastante quizás dentro de ese universo de más de 130 mil 127 mil créditos que se dieron yo entré en un buen momento en el sentido que entré a través de un banco público banco nación con una tasa muy baja la tasa había tasas que se iban a actualizar 3% me tocó en mi caso fue la más baja tengo amigos que compraron solo un par de meses después y ya estaban en 4,5 claro entonces hay diferencias porque vamos comparando todo el tiempo cuánto pagaste de cuota este mes claro y lo que sucedió básicamente compré un departamento en Belgrano de dos ambientes yo venía alquilando hacía prácticamente una década desde que vivía en Buenos Aires ese dinero digamos que tuve que poner era alrededor del 25% del valor de la propiedad el 75% me lo dio el banco de la nación argentina en pesos en pesos y en ese momento yo pagaba una cuota de 6.900 y chirola cuando recién lo sacaste cuando apenas lo saqué bueno ponele 6.000 unos 7.000 pesos hoy estoy pagando 51.000 50.000 voy a llegar en diciembre en realidad me estoy adelantando un mes pero bueno más o menos siguiendo el registro mi deuda obviamente en pesos incrementó hoy debe estar en 8 millones de pesos probablemente que era un millón y medio de pesos en ese momento un millón y medio de pesos que representaba más de 75.000 o 75.000 dólares porque el dólar estaba en 20 o 19.75 bueno en dólares esa deuda se licuó claramente si tomamos el dólar financiero el MEP el que te guste y en el medio yo además yo ya pagué casi 5 años de esas uvas entonces debo menos uvas reales digamos nominalmente hablando y en el mientras tanto hace 5 años que no alquilo pago un valor un alquiler menor al que tendrías que pagar hoy exacto si vos incluso contemplás que esa cuota es por el 75% del valor de la propiedad no por el 100 hace ese ajuste y todo los alquileres están cerca de 100.000 pesos en el barrio que vivo tranquilamente porque lo reviso todo el tiempo en zona prop y demás es un obsesivo del tema está en 80 y pico 90, 100 y yo estoy pagando menos de 50 y además el valor de la propiedad supongamos que se desplomó no sé un 25% un 20% así todo hoy puedo cancelar feliz el crédito y me voy con una diferencia de casi de lo que puse inicialmente que fueron por decirte 26.000 dólares 25.000 dólares con escribanos con todo me voy con casi 50.000 en el bolsillo tranquilamente porque la deuda se licuó de 75 en el caso de que puedas vender la propiedad en el caso de que la puedo vender en este precio de remate yo en el medio invertí acabo de hacer el baño totalmente nuevo por ejemplo invertí ahí dos verdes digamos dos luquitas verdes entonces voy mejorando la propiedad en una zona que además es una propiedad que se está migrando de gente anciana a gente joven lo noto en estos cinco años yo lo veo como es un caso muy particular no es sí no sé si es particular vos que pensás de un caso así porque este es un caso de éxito pero escuchás casos de no éxito de fracaso no a ver yo creo que bueno ahí vos lo planteas bien con el tema de la tasa tenés un punto a favor que es una tasa baja o sea entraste en un buen momento más baja que el premio de la región sí 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 claramente no incluso dentro de la experiencia UBA después empezó a aumentar y demás así vos agarraste el piso creo que en ningún momento nunca estuvo más bajo 2016 y además un banco público que tenía cierto beneficio como por ejemplo que yo pago todas mis cuotas en el año y el mes 12 no me cobra los intereses bien por ejemplo entonces hay un mes en donde voy a pagar 50 voy a pagar 30 capaz no a mí me parece que hay algunos ejemplos y los vemos a veces en el debate público y demás como más menos bueno menos menos felices menos optimistas menos felices no y creo que tiene que ver también con un sector de la población que ha visto muy reducirse muy de manera muy drástica los ingresos eso es porque finalmente uno dice bueno yo empecé pagando 7 mil ahora pago 50 mil eso es mucho es poco no sé de realidad depende depende como evoluciona la inflación depende como evolucionan los salarios nominalmente parece un gran incremento pero en realidad habría que ver ahora cuando una familia los ingresos le crecen muy por debajo de la inflación claro sea por situaciones particulares sea por problemas en el sector productivo donde trabaja y demás esa cuota se te hace por más que vos le digas mirá en términos reales vos pagas menos si pagaras un alquiler esa cuota se le hace muy difícil pagarla entonces ahí pero un punto me parece hay un par de cosas recién Juan Pablo hablaba de los ingresos de la cuota y Facundo hablaba de la deuda y el patrimonio que para mí son como los dos puntos son los dos puntos hablarle más al micrófono ahí que para mí son los dos puntos que hay que tener en cuenta y que como son como un contrapeso bien la historia de Facundo para mí es algo que no debería haber pasado ¿por qué? o sea porque es muy beneficioso exacto muy beneficioso perdió el banco en realidad cambio en realidad lo que le pasó a Facundo es un efecto no deseado de los créditos UBA bien o sea pensar que los créditos UBA funcionan porque hay gente que hizo negocio por decirlo de alguna manera es una mirada que para mí se está perdiendo una parte de la película sí es muy cortoplasista además pero aparte eso no necesariamente pasa no necesariamente toda la vida el crédito va a ser igual claro y es algo que se da porque hay una devaluación y porque los el inmueble está en dólares y los ingresos la deuda están en pesos indexados si se quiere eso por un lado después el tema de la tasa de interés que la tasa de interés haya variado no quiere decir que la cuota sube más o menos no las cuotas suben siempre lo mismo porque suben siempre igual que la inflación lo que pasa es el punto de partida exacto exacto y sí creo que la discusión o el punto a tener en cuenta es qué pasa con la nueva generación de créditos hoy la situación que te pasó a vos ¿es posible? yo creo que hoy no y por mucho tiempo no va a ser posible y ese es para mí también el punto más si se quiere como lo más problemático porque estamos hablando siempre de la situación de los que sacaron el crédito en una ventana exacto en dos años dos años y medio casi todos hablamos de esa ventana porque fue una ventana comparable en el pico a la ventana de los noventas exacto en nivel de intensidad sí estamos hablando de un momento de crédito que es el tercer momento de crédito más importante en la historia hipotecaria argentina solamente comparable con los noventas y solamente comparable con el primer gobierno de Perón no hay otro momento en la historia argentina en que se hayan dado tantos créditos tan rápido que también es un problema a ver porque eso lo que te genera que pasó efectivamente es un aumento muy fuerte de los precios porque la oferta no se puede acomodar de manera inmediata vos imaginate que de pronto se empieza a dar mucho crédito de hecho todo ese crédito se dio en un lapso bastante breve como decía Carlos Federico los precios aumentaron si no me equivoco cerca del 25% en dólares claro es muchísimo claro pero vos imaginate que aumenta eso el sector de la construcción los desarrolladores pueden decir vamos a construir más porque hay demanda pero no llegan a cubrir claro años toman para hasta que se ajusta la oferta con lo cual también hay que tener cuidado con eso a la hora de pensar en materia de crédito porque una política extremadamente beneficiosa de dar mucho crédito también te hace aumentar los precios ojo que en Argentina igual los créditos el valor del metro cuadrado venía subiendo sin crédito hipotecario si es cierto hay algo estructural atrás también hay una cuestión más si exacto hay una demanda medio estructural porque en general en el mundo en Estados Unidos como decía recién se invierte en inmueble por dos razones que es para vivir o para invertir para alquilar acá hay una tercera que es la reserva de valor eso no pasa a ningún lugar acá tenemos un tercer componente de demanda estructural que aún con crédito sin crédito va a estar obviamente con crédito hacer lo que decía antes bajar la barrera de entrada al abrir la puerta a 100.000 hogares que antes no podían obviamente pero la inercia del aumento del valor del metro cuadrado está con o sin crédito obviamente es más con crédito que sin crédito no es como dicen se disparó en un momento todo junto hubiera pasado igual hay otro elemento me va a meter en un tema por ahí un poco polémico pará tengo una pregunta antes de que abra la ventana de polémico después me explota el chat y no puedo contestar Lorena pregunta cualquiera de los dos que quiera contestar ¿qué porcentaje te pueden descontar de tu sueldo de la cuota UBA para que no sea confiscatorio? entiendo que no hay un tope claro no lo que sí hay es que algunos bancos han establecido hay dos cosas si la cuota supera que no es un porcentaje del ingreso pero es que de hecho está en la resolución inicial de la UBA si la cuota supera en un 10% la que hubiera resultado de ajustar por salarios es como tú me di un trabalengua esto pero no importa si la cuota supera en X monto ahí el banco lo que tiene que ofrecer es extender el plazo eso por un lado no es algo muy tentador lo otro es que cuando se termina el congelamiento el gobierno lo que define es que los bancos tienen que administrar algún mecanismo para que si la cuota supera el 35% de los ingresos del hogar deudor tiene que haber algo no está claro que es refinanciar bonificar bueno eso se discutió hice la pregunta el banco provincia por ejemplo tiene un fondo que va calzando la diferencia pero en algunos casos o todos todos los de ellos todos los de ellos ok porque en algún momento se discutió esto creo que fue este año que el que tenía estaba muy ahorcado con el monto de la cuota sobre el salario podía ir a renegociar y pasar para adelante algunos pagos es esto que pasó esto es esto mismo es esto mismo lo que sabemos porque el jefe de gabinete Mansur eso lo recuerdo lo informó en el congreso es que hubo más o menos 1500 casos un poquito menos de 1500 casos que se acercaron de los cuales simplificando los números 350 más o menos renegociaron renegociaron o tuvieron alguna bonificación y el resto fueron rechazados porque o no llegaban al límite o tenían otra propiedad o habían preparado mal la documentación no sé lo que sea pero más o menos son 350 casos a los que les pasó esto que decías de un universo de 100.000 para redondear 327.000 o sea que es bastante más y otra cosa que también me comentaron en los bancos es que y esto Facundo lo sabe mejor que yo que muchos bancos se dieron cuenta que ahora con este problema que vos decís del ahorcamiento de la cuota sobre el salario que quedó muy atrasado se dieron cuenta que la gente forzaba mucho la demostración de ingresos bueno ese es el otro problema claro empezás a meter codeudores y demás para aumentar los ingresos para que te den más plata para poder llegar a comprar y en una situación como esta se complica pues rápidamente exacto rápidamente se te van los la situación de una paliza digamos al que hizo eso porque justamente un año después de sacar el crédito vino la pérdida de poder adquisitivo es como una trampita que muchas veces se le hacía de poner más ingresos de lo que realmente tenías para que te den más pero bueno eso naturalmente después en algún momento vuelve la realidad se impone eso se barre después y vas a abrir una ventana polémica una ventana polémica no yo creo que otro de los elementos que quizás quizás fue una oportunidad perdida digo cuando se implementó la UBA es la discusión vinculada a la dolarización del mercado inmobiliario ok a ver porque yo no creo que haya posibilidades reales en términos realistas de especificar el mercado inmobiliario no yo tampoco creo de pasar a que las propiedades se trancen en pesos eso sería realmente muy difícil entre otras cosas además con estos niveles de inflación te generaría un nivel de dispersión de precios casi imposible o sea con el largo plazo puede ser como pasó en Brasil pero con el corto no sí igual sería difícil ahora lo que sí podés hacer y hay ejemplos exitosos bueno en el caso de Chile sin lugar a dudas es que las propiedades pasen a estar nominadas es decir que se expresen en una unidad indexada ¿qué significa esto? UBA por ejemplo puede ser otra básicamente que las propiedades en vez de valer 100.000 dólares valgan 100.000 UBA o bueno el equivalente no importa 100.000 UBA claro y eso te preserva el valor de la propiedad para el propietario porque en pesos va ajustando digamos por inflación o por el índice que sea y también es bueno desde el punto de vista del crédito porque eso elimina el descalce que existe entre las monedas que es uno de los problemas que tenemos hoy que en términos generales uno dirá bueno a ver es verdad que cuando vos tenés elevados niveles de inflación implicaría un aumento de las propiedades pero siempre la variación de la inflación tiende a ser menor que la del dólar quizás en el largo plazo se van ajustando ¿no? pero vos no tenés una corrida en una corrida cambiaria vos podés tener 30-40% de devaluación en un día eso implica un aumento en pesos de la propiedad del 40% de hecho uno puede averiguar en cualquier banco en el sector de créditos cada vez que hay una corrida bancaria o algo se caen todas las carpetas de crédito porque es muy difícil que la gente que llegaba a una casa deja de llegar de un día para el otro vos que pensás ahí creo que lamentablemente la respuesta yo te acuerdo en concepto ideal creo que la respuesta está en lo último que decías por la misma razón por la que están en dólares hoy es por la que van a seguir en dólares si un salto del dólar aún contra la uva porque la tasa de devaluación en algún momento o por lo menos en cortos plazos te defasa y solamente por eso los inmuebles están en dólares lamentablemente es un tema más de no es un tema de concepción vos como tenés una economía tan inestable buscas una moneda que te permita tener estabilidad y eso te das lo que sí pero la uva es estable también no no lo comparo con el peso no con el peso la uva es estable es cierto ahora si uno piensa en que en el largo plazo lo que mejor mantiene el valor en moneda dura es el dólar y no la uva que es una concepción que uno podría ya tener bueno vas a querer tener que los contratos de largo plazo o los bienes durables de largo plazo sean en dólares y creo que algo muy claro es en momentos de inestabilidad los contratos se tienden a cortar y otra cosa que pasa es se empieza a volcar mucha moneda dura que hoy estemos hablando y me adelanto que pasa lo que vamos a hablar más adelante de contratos de alquiler en dólares es porque ya tres años nos parece un montón eso por un lado después lo otro es creo que en Chile funciona en Chile las viviendas están en UEF de vuelta tienen 60 años de esto sí creo que lo que se podría haber pensado y algo que me consta que se empezó a trabajar y que después se frenó es no tanto que las viviendas estén valuadas no tanto que un 2 ambiente ya construido en Almagro esté valuada en UBA eso no va a pasar de un día para el otro lo nuevo lo nuevo claro y para que lo nuevo esté en UBA lo que hay que empezar es que toda la cadena de producción de la vivienda no de la construcción de la vivienda esté en UBA y esto no es tan difícil de hacer no pero hay que hacer una mesa de negociación no siquiera para mí al menos lo que falta es que haya financiamiento en UBA ¿qué quiere decir eso? financiamiento en UBA me refiero que el desarrollador que arranca no se financie con el pago inicial de los pozos sino con un crédito intermedio en UBA que lo dé el banco que el banco que el banco financia los desarrolladores que es algo no estamos hablando de una locura es algo que existe en todo el mundo y hasta acá existen algunos casos no claro lo que pasa es eso es siempre la excepción porque tenemos problemas de todo tipo porque tenés un sector que está muy formalizado pero es muy del mercado inmobiliario eso porque los sectores productivos se financian por el sistema bancario pero el sector inmobiliario tiende a financiarse como dice Federico con la venta en pozo en parte porque no tenés garantizada la venta posterior y porque hay mucho dinero fuera del sistema eso más que nada lo que pasa es que una constructora chica posiblemente por cómo funciona el sistema inmobiliario no tenga el balance su balance no refleje su realidad entonces no pudiera pedir un crédito claro o muchos son fideicomisos obra por obra no tienen un track record donde mostrar que bueno tenemos un balance como dice él con un patrimonio un activo es una sociedad que por ahí se disuelve cuando termina de construir el edificio acá tengo una pregunta creo que era de Mati Amargo dice ¿cuál es el consejo real entonces qué podemos hacer? porque debe ser hipotecario UBA porque antes me dice que él piensa en pesos no en dólares lo que pasa es que si vos pensás en pesos la nominalidad te mata porque vos tomás el crédito inicial y lo trasladás a lo que es el crédito hoy y sí te querés morir pero cuando dice como dice Facundo lo dolarizaste te das cuenta que subió menos que subió más que la inflación o como la inflación en dólares no subió tanto sí, es muy importante esto de pensar en economía se le dice precios corrientes o constantes valores corrientes y constantes ¿por qué? porque esto de decir bueno mirá a mí me dieron 2 millones y ahora debo 15 sí, eso es el discurso de hipotecados UBA ojo ojo porque entonces yo también te puedo decir mirá vos antes ganabas 10 mil ahora ganás 100 mil te aumentó 10 veces el sueldo no, no te aumentó 10 veces el sueldo entonces esta cuestión de la nominalidad cuando uno ve las deudas en UBA no en pesos en UBA bueno se mantuvieron constantes más o menos constantes las cuotas tienden también acá hay otro elemento es medio técnico pero tiene que ver con el sistema de amortización francés que es el que utilizamos que uno empieza pagando mucho interés poco capital eso se va revirtiendo justo en el punto del medio del crédito si vos sacaste uno a 30 años justo en la cuota del medio del año 15 pagás mitad y mitad mitad interés mitad capital y luego cada vez más capital hasta la última cuota que pagás todo capital bueno eso que significa que se te va reduciendo la carga de interés durante la vida del crédito pensemos que estamos en todos los casos esto empezó en 2016 en todos los casos estamos en la primera parte claro tengo demanda para cambiar de tema tenemos que ir al mundo de la ley de alquileres y los alquileres porque acá probablemente haya muchos que estén hipotecados en UBA pero todos los demás están pagando un alquiler yo me incluyo y eso es lo más interesante de todo esto me parece ¿por qué se le presta tanta atención al hipotecado o a la hipoteca cuando la mayoría de la gente alquila? bueno listo ¿y qué tiene de malo aparte ser inquilino? no 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 nada de malo la pregunta es en este momento tenemos un déficit habitacional enorme los alquileres subieron muchísimo sabemos en los últimos dos años por no sé si por la ley de alquileres o como consecuencia de la ley de alquileres hizo que aumentaran más la pregunta empiezo por Federico ¿qué pensás vos de la situación actual y cómo se puede revertir si es que la van a revertir? ok yo creo que la situación actual de hecho me acuerdo con Juan Pablo creo que nos habíamos encontrado en la discusión de la ley de alquileres también en el Congreso creo que la situación actual se explica en parte por la ley de alquileres pero no nos podemos quedar en la ley de alquileres solamente los alquileres hay varios puntos yendo al precio específico en los principales mercados cuando hablamos de alquileres estamos hablando de que el 75% de los inquilinos de todo el país viven en Capital Gran Buenos Aires Ciudad de Santa Fe Ciudad de Córdoba y Ciudad de Mendoza estamos hablando de algo que pasa en 5 lugares después repartido pero principalmente 5 lugares grandes centros urbanos los principales de hecho centros son los más importantes entonces creo que lo que pasa hoy es varias cosas primero no tenemos acceso al crédito entonces la única posibilidad que tiene alguien que se quiere mudar es el alquiler tenés un componente más de demanda que antes no tenías entre 2018 y 2019 los alquileres en términos reales de casi todo el país cayeron crecieron por debajo de la inflación sistemáticamente sí históricamente de hecho yo estoy alquilando un departamento que está muy por debajo del precio real pero en esos dos años se potenció eso porque fue la aceleración inflacionaria 2018-2019 entonces se potenció esa caída 2019 pre pasa que justo da la coincidencia de que es pre pandemia pre ley de alquileres pre congelamiento pre suspensión de desalojos todo ese paquete se da al mismo tiempo pre empezar a hablar también de me acuerdo de la resolución de Avellaneda de de los terrenos ociosos claro un cambio hasta en la visión política todo eso se da al mismo tiempo y viene a alimentar un proceso de alquileres muy bajos en términos reales sí y un proceso de caída muy fuerte de los ingresos ahora qué pasa todo eso se da y la respuesta de eso es que empiezan a aumentar los alquileres ahora empiezan a aumentar los alquileres pero hoy los alquileres ajustados por inflación en las principales ciudades están en el mismo nivel que en 2017 más o menos 2018-2016 depende del lugar los ingresos no los ingresos están 15% abajo claro entonces creo que estamos en una situación en que los alquileres subieron mucho muy rápido con respecto a hace dos años no con respecto a hace cinco corrigieron corrigieron dos años claro pero en esos dos años en que subieron los alquileres uno no está pensando ah no bueno pero yo hace seis años no uno está pensando hoy sí y tiene una memoria corta entonces en esos dos años subieron mucho los alquileres y cayeron mucho los ingresos claro del otro lado se da vuelta y dice bueno ok no voy a alquilar entonces voy a sacar un crédito hipotecario no no puedo bueno qué hago tormenta perfecta hoy posiblemente estemos en uno de los peores momentos de la historia argentina en términos de acceso a la vivienda bien y esto pensándolo en los dos principales canales que tiene alguien que se quiere emancipar claro que es alquiler compra a través de crédito hipotecario claro las dos están muy complicadas claro bien vos qué pensás vos hiciste un hilo que a mí me interesó mucho si querés podemos compartir el resumen en defensa de la ley de alquileres cuando muchos la denostan vos qué encontrás de bueno en esa ley y qué pensás de esto que dice Federico no a ver me parece que la ley es una ley muy fue una ley muy discutida que bueno ahí Federico un poco lo anticipaba se votó y se implementó en un momento muy particular que fue durante la pandemia durante la fase 1 en 2020 y yo creo que esa ley bueno después comenzó como una especie de campaña en contra de la ley prácticamente todos los problemas venían de la ley como si antes hubiéramos tenido un mercado transparente y perfecto con un funcionamiento óptimo de los precios de alquiler y demás que considero que no es así incluso acusándola a la ley yo no sé si en defensa de la ley pero digo en defensa de un marco de un mínimo marco regulatorio para el sector eso también es lo que planteo a ver partamos de la base que todos los que alquilan sabemos que en términos generales el mercado de alquiler es un mercado bastante opaco oscuro bastante oscuro de hecho yo creo que nunca tuvo un contrato realmente declarado nunca en mi historia viviendo sola es muy común que te pegan efectivo una cosa bastante rara a esta altura exacto bueno y toda esa serie de cuestiones con hablamos de un sector importante de la economía ahora que es lo que hace la ley la ley establece toda una serie de cuestiones de derechos y obligaciones tanto para inquilinos como para propietarios se suele hablar mucho del tema del ajuste eso más o menos creo que a esta altura ya todos lo sabemos pero no es solo eso el ajuste es un ajuste anual es cierto que ahora con los niveles de inflación que tenés eso uno puede decir quizás es poco un ajuste anual a ver cuando se planteó la ley se planteó en un esquema uno no piensa un ajuste mensual ni trimestral se piensa en un esquema más de largo plazo esto es una ley entonces se dijo bueno un ajuste anual como era antes que los salarios más o menos aumentaban las paritarias en marzo abril etc pero además de eso tenés toda una serie de cuestiones un contrato más largo en vez de dos años como era la práctica tres años eso es bueno es bueno que sea tres años por supuesto digamos a ver qué persona que alquila le gusta estar cada dos años teniendo que salir corriendo a buscar con todo lo que implica el desembolso que implica alquilar dos años no es nada desde el lugar de inquilina si te digo ok prefiero tres y no dos pero el propietario que me alquila prefiere dos sino tres y ahí eso hace que cuando renuevo yo me dice no mejor no lo alquilo lo voy a vender y bueno lo venderá digo pero si es por eso digo hay propietarios o sectores inmobiliarios propietarios que decían no dos tampoco hagamos de un año hagamos de seis meses bueno o sea si es por eso el propietario prefiere siempre lo mínimo el plazo más corto o no porque también para él es engorroso ocuparse buscar un inclino nuevo si de esa persona se va es bastante simple porque no hay mucho tampoco que hacer en general vos lo ponés lo ponés y en dos horas te lo alquilaron esa es la foto de hoy pero vos decís plazo mediano plazo la ley es mediano plazo largo plazo para el inquilino también me despreocupo siempre que haya resortes que se lo defiendan yo no yo lo alquilo no tengo propiedad pero a ver yo lo que digo es el hecho de que los plazos sean por ejemplo de dos años o menos te genera problemas primero de vida para el inquilino de planificación de la vida si pensemos hasta digo a veces mudarse implica no podés conseguir algo cerca tenés que ir a otro barrio eso implica si tenés chicos por ahí cambiarlos de colegio o sea realmente digo es un tema es estrés y del punto de vista de los precios también tiende a generar un aumento mayor de precios porque las propiedades cada vez que vuelven al mercado esto es como el mercado usado o sea vos vas a vender un auto ¿qué precio le pones a tu auto si querés vender un auto que tenés usado y bueno te fijás más o menos cuánto está en el mercado cuánto están pidiendo por ahí le pedís un poquito más y vas viendo bueno con el sector de usados acá hablando de usados pasa algo parecido por eso es como a mayor rotación una cierta tendencia al aumento de precios por eso y bueno y dentro de ese dentro además de la ley hay toda una serie de cuestiones vinculadas a derechos y obligaciones de los inquilinos como el hecho y de los propietarios como el hecho de que se tengan que sentar a discutir una renegociación del contrato si es que el propietario quiere obviamente si no quiere renovar y listo pero si quiere previamente para que no pase algo también bastante habitual que es que te avisan una semana antes entonces a vos no te da tiempo para buscar otra cosa etcétera etcétera y además otro elemento muy importante en relación a la ley que es que se planteó que disminuyó muy fuerte la oferta de alquiler por el producto de la ley porque perjudicaba a los propietarios entonces los sacaban del mercado etcétera pero cuando uno mira los datos incluso del sector privado esto por ejemplo estadísticas de zona prop que es uno de los principales portales que opera en la ciudad de Buenos Aires vos ves que la fuerte caída fue antes de la ley fue a principios de la fuerte caída de oferta de oferta a fines del 2019 y especialmente a partir de febrero marzo de 2020 que que pasó la pandemia claro que entre otras cosas ni siquiera nos podíamos mudar en ese momento entró en vigencia un decreto que prolongaba prorrogaba automáticamente todos los contratos etcétera después de eso la oferta vuelve a subir no a los niveles previos se estabiliza en un nivel inferior pero eso para mí por otras razones pero por eso digo no a mí no me parece que la ley haya sido salvo que la ley tenga un efecto digo esto fue a partir de marzo del 2020 la ley entra en vigencia en agosto ok bien vos que pensás de esto porque la ley tiene media sanción en noviembre del 2019 ok ojo si pero media sanción tuvo un proyecto anterior incluso y el mercado nunca pasó entonces porque en un momento genera incentivos pero esto ya había pasado ya había tenido media sanción que después se cayó ok y no había pasado nada entonces ya habían pasado algunas cosas igual en general mirar oferta a través de de los portales creo que es problemático porque es una parte ok nada más es como el twitter del mercado si ves las estadísticas del gobierno de la ciudad lo mismo es argent prop es argent prop también son portales bueno no hay otra no hay otra forma no digo que esté mal es lo que hacemos todos pero es una parte lo digo más que nada como no porque esté mal sino necesitamos tener información de eso es parte de la opacidad del mercado de la oscuridad del mercado de hecho no hay información sí creo que está claro no sé si falta oferta o si la oferta yo no creo que falte oferta porque de hecho la cantidad de inquilinos es más o menos la misma lo que sí creo que pasa es que la oferta se volvió mucho más exigente ok en términos de hoy para alquilar se piensa mucho más a quien se le alquila ¿por qué? bueno creo que parte de todo este cambio la ley la ley y todo lo que se generó alrededor de la ley no solamente la ley yo igual creo que si bien no digo la ley fue o lo que decía antes no creo que la ley haya sido la principal causante de todo a mí hay un par de cosas de la ley que no me gustan el ajuste anal me parece que es un problema el hecho de haber pasado de dos a tres años conceptualmente me parece muy bueno no era el momento pero ni por asomo bien ¿por qué? porque en 2020 empezar a obligar a pensar a tres años era muy complicado hoy de hecho es complicado la ley se sigue aplicando pues la ley si nosotros pensamos en ¿qué va a pasar de acá tres años? no tengo ni idea ni idea y de hecho miramos de tres años para atrás y era todos estábamos en otro país era como otra situación otro planeta claro y de acá tres años para adelante también es muy complicado si creo que la ley no fue el causante de todo creo que la ley ayudó por algunas cosas de vuelta antes hablábamos del momento de inestabilidad los contratos se acortan bueno en el momento de inestabilidad los contratos se alargaron claro y algo que hace la ley que a mí me parece que terminó siendo un problema de vuelta no porque esté mal sino quizás porque la teoría de la ley puede ser una cosa pero después aplica la ley y eso genera problemas uno agarra un contrato de alquiler o el contrato a partir de la ley todo el contrato de alquiler está regulado básicamente los contratos de alquiler ahora están totalmente estandarizados ¿qué pasa? eso es algo bueno en algún punto eso tiene un lado un lado bueno el lado B de eso es que todo lo que antes era de alguna manera opciones o oportunidades de negociación entre las partes dejaron de serlo ahora uno puede decir esto está bien ok ahora yo esto en general me gusta graficarlo con tengo muchas canillas que iban descomprimiendo la negociación voy cerrándolas todas cuando uno cierra muchas canillas y deja una sola toda la presión del agua va por una sola canilla esa canilla es el precio inicial claro ¿qué pasó? el precio inicial subió y mucho no es que esté bien o mal era lo que iba a pasar no, está describiendo lo que pasó déjame era lo que iba a pasar hay un condimento adicional ahí que bueno la oferta se puso más exigente si él lo dice se da en un contexto de cuatro años consecutivos de caída de poder adquisitivo en donde el ex propietario se da cuenta que el que puede alquilar quizás no tiene las herramientas y hablo de plata para cubrir ese alquiler y vos tenés un capital al cual querés sacar jugo claro entonces se da justo en ese contexto también en donde vos decís che lo alquilo me arriesgo a que se me metan no lo puedo sacar me arruina el departamento o lo tengo como mucha gente que tiene varios departamentos que hay que ver eso no sé si existe un estudio sobre cuántos propietarios tienen dejame dejarles mensajes no no de hecho el registro de AFIP iba el registro de AFIP que establece iba un poco para ese lado y es una de las primeras cosas que decían que no querían saber nada con eso bueno para no hablamos eso porque eso también genera debate mensajes tengo Gonzalo dice me llama mucho la atención la pasividad de los bancos perfectamente se podrían parar de manos y decir acá se firmaron contratos los tienen que respetar pero los bancos no tienen problema con los esto es por los créditos hipotecarios UBA claro se están cobrando la mora es muy baja creo que se refiere a ante la discusión de si se cambian los contratos o no ah ok bueno puede ser no lo sé si querés Gonzalo aclarar ese punto Budín de Limón dice la ley como puntos buenos tiene el ajuste anual y el plazo de tres años a mi criterio favorece levemente al inquilino y no lo perjudica y no perjudica en gran medida si es dueño eso debería respetarse para mí en la próxima modificación eso vos coincidís coincido sí bien querés agregar algo sí yo no estoy tan de acuerdo acá con lo que planteaba recién Federico con la metáfora digamos de las canillas creo que es cierto digamos que se cerraron canales posibles de canales de negociación que en términos generales perjudican al inquilino hay que decirlo porque esa negociación no era tal cuando vos vas a alquilar no es que decís no sabes que este artículo te negocio en general te dan el contrato lo firmás o te vas no hay mucho más que hacer ahí es una negociación ficticia si es como si un contrato es leonino una parte tiene más me hace acordar mucho de la discusión laboral porque es la idea de que uno negocia con la empresa un contrato laboral y en general eso es una ficción si en realidad vos aceptás o no las condiciones laborales antes bueno hoy en día tenemos leyes laborales depende en qué situación esté el empleado si es una persona muy demanda software en el momento se negocia son casos muy muy particulares pero el plazo y el aumento para mí lo más importante esto de las gerencias es el plazo y el aumento porque para mí es si mañana ustedes cambiaran todos de trabajo y le dicen bueno no sé cuánto te voy a pagar hoy pero el aumento va a ser recién en un año y según lo que sea la inflación o salarios ¿ustedes qué hacen? normalmente van a pedir un salario más alto para cubrirse un aumento pero para mí el hecho de que sea inflación y salarios incluso ese punto para mí es al revés porque la ajusta así el periodo el periodo bueno puede ser menor yo creo que en su momento cuando se empezó esto se implementa en 2020 pero se empieza a discutir mucho antes creo que estaba la idea de bueno nada de un esquema de aumentos anuales pero fíjense si no hubiera ley si no hubiera un ajuste por ley uno tendría que decir bueno por ejemplo yo tengo que firmar un contrato ahora como propietario incluso ¿qué hago? ¿cobro cada seis meses? ¿cuánto cobro? ¿qué un 50? ¿un 70? un 50 mínimo en ese punto que hace Federico se benefician si querés como vos decís el inquilino le conviene los tres años al propietario también porque además ajusta por año en función de la inflación cuando antes no lo podía hacer sí pero ajusta por año pero durante 12 meses claro bueno está bien el costo oportunidad de dinero decís vos o sea no es el costo o sea pierde pierde valor o sea hay una pérdida no es que pierde el costo se va atrasando se va atrasando el valor está bien pero en algún momento después recupera todo en el año siguiente recupera recupera el punto inicial exacto no recupera o sea no es que gana no 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 que está bien eso digamos no no por eso pero no es que recupera no no creo que el cálculo lo había hecho Sepa que pierden como uno o dos meses un mes y medio una cosa así sí sí un desfasaje sí aproximadamente para el inquilino nosotros habíamos hecho un cálculo que es más o menos un mes si no me equivoco era equivalente entre un mes y un mes y medio por año no es solo por lo del ajuste tiene que ver también con el tema del depósito que se actualiza del depósito el hecho de que sean tres años también es un ahorro porque vos cada vez que tenés que entrar en un departamento nuevo si tenés que mudar es plata bueno es más o menos un mes por año me parece algo importante y después hay otro elemento también que tiene que ver quizás más con las estrategias de comunicación ¿no? de algunos sectores que han intervenido en este debate que a mí digo señalar algunas contradicciones ¿no? porque se nos dice no penalicemos a los propietarios yo no tengo nada contra los propietarios pero digo no penalicemos a los propietarios porque en realidad la mayoría son jubilados que tienen una propiedad de más entonces tranquilan ¿de dónde sale esa estadística? ¿de dónde sale? no, no no hay estadística es ese discurso y entonces pero al mismo tiempo te dicen no como la ley fue mala lo sacan del mercado estos supuestos jubilados pero entonces ¿cómo lo van a si lo necesitaban para llegar al fin de mes? ¿por qué lo van a sacar? no lo pueden sacar y después más allá de si son jubilados o no los propietarios en general esta idea de si vos le empezás a poner restricciones o le empezás a poner regulaciones mínimas la van a sacar del mercado ¿y qué van a hacer? si en general es plata no declarada ¿qué van a hacer? la van a invertir en la bolsa la van a vender ¿y qué van a hacer? entonces tampoco hay mucha alternativa para ellos eso también hay que saberlo ¿sí? salvo que lo dejes ahí sin alquilar no y se sigue construyendo la pregunta que le va a hacer a Federico que era lo que ibas a introducir vos es ¿qué pasa con esta idea que tienen algunos legisladores y creo que es una unión de inquilinos que dice bueno busquemos a todos las propiedades vacías al menos en AMBA y multemos si están vacías y pongámoslos en el mercado ¿qué pensás? yo creo siguiendo lo que decía Juan Pablo la pata comunicacional de la ley o sea del tema fue por momentos delirantes sí, claro claro había hay como en su momento llegó a haber como dos grandes grupos todos todos hablando de una teoría conspirativa del otro era como muy bizarro y eso creo que terminó generando que se se polarizara mucho la discusión y la ley era o la mejor del mundo o la peor del mundo sí, es verdad es cierto no hay punto medio y generó un debate que desinformaste a la gente porque la gente bienvenidos a la grieta argentina igual siempre la grieta pasa a ser transversal a temas y eso creo que es muy eso creo que fue muy costoso de hecho en la discusión cuando estábamos en el congreso se veía mucho eso si uno trataba de ir medio por una diagonal y y era raro claro ¿cómo encontraste esa diagonal? sí, era aparte nada Corea del Centro no podía en esa vez hubo un par de experiencias medio medio raras de cruces pero después el tema de vivienda vacía y esto que estabas hablando recién para mí hay varios como niveles de discusión primero para mí a mí me parece mal filosóficamente políticamente ideológico más intervencionismo creo que está mal hasta por un tema de propiedad privada lo que sea porque si empezás a hacer eso ociosidad que es ya el hecho de usar la palabra me parece como una definición podés llevarlo al extremo de ¿por qué me tengo que tomar un colectivo? si hay gente que tiene cuatro autos y hay dos estacionados no, no solo eso caja de seguridad vamos a las cajas de seguridad porque la plata está guardada y alguien la necesita o sea, es infinito en algún punto parte de la idea de la vivienda como un bien social que hay algo ahí pero es bueno, cuáles son los mecanismos y después está la parte bueno, está más la parte como filosófica lo que fuere y después la parte más pragmática operativa en general es muy difícil hacer algo así y no tiene resultados bien las experiencias que son pocas igual pero las experiencias que conocemos que se hicieron que se llevaron adelante políticas para abordar la vivienda vacía que es como un concepto previo a la vivienda ociosa puede haber vivienda vacía que no esté ociosa por un montón de razones en general lo que encuentran es que por ejemplo el impuesto a la vivienda vacía que es como lo más lo más común lo más común dentro de las penalidades que es un mundo de las alternativas en la Argentina uno tiende a pensar que no tendría mucho efecto un aumento de la alícuota por varias razones porque una de las cosas es en general en los lugares donde se hizo se encuentra que el impuesto a la vivienda vacía puede llegar a tener algún impactito mínimo pero ya uno podría pensar bueno, con que haya algo ok ahora eso es en lugares con vacancia muy alta y en lugares con vacancia causada por viviendas muy deterioradas ok que no sé si es el caso de la ciudad de Buenos Aires bien y te agrego algo más en lugares que en donde la brecha entre el avalúo fiscal y el avalúo de mercado tiende a ser pequeño claro ¿por qué? porque eso te va a incidir en cuanto le aumentas en tener pagar un impuesto inmobiliario relativamente acorde al precio entonces si yo te aumento eso te puede doler el bolsillo bien si la evaluación de la propiedad es baja yo te aumento la cuota y vos te reís claro ahora yo voy a disentir acá dale creo filosóficamente en eso tenés que disentir claro estás obligado a disentir hoy si es que si no la grieta no tenemos debate dale no yo creo que filosóficamente tiendo a estar más de acuerdo con esto tiene bueno Federico lo dijo tiene que ver con la idea de la función social de la vivienda la vivienda la vivienda no es algo porque uno dice bueno es mi casa yo hago lo que quiero si está bien yo no es que quiero decirte que es lo que tenés que hacer claro pero apartamos de la base que esto es digo no sé como la comida es como si yo agarro y digo mirá yo tengo yo soy el productor de leche soy el único productor de leche hago lo que quiero la tiro no no podés hacer lo que querés y es algo que hace hace a la función social del producto en este caso de la vivienda ojo que hablaste del único productor bueno para simplificar un poco el ejemplo es importante bueno igual anda por ahí productores tamberos hay mucho pero por favor derribamos me vas a abrir una ventana se me pudre todo sigamos por ese camino empresas lácteas digo no hay tanto hay 600 usinas lácteas uy no no te metiste con y la más grande tiene solo el 12% del mercado y listo sigamos entonces ahora en el caso de la vivienda justamente la idea de combatir la ociosidad tiene que ver con esta función social y tiene que ver con impedir lo que a veces se llama también el engorde ok el engorde que es el engorde comprar por una expectativa de valorización y no darle ninguna utilidad social que es no darle ninguna utilidad social ni vivir ni dársela a tu hijo para que viva ni alquilarla ni hacer absolutamente nada es decir resguardo de valor la compro o la di pero en el peor sentido porque vos lo podés comprar resguardar el valor pero también la alquilás estamos de acuerdo pero viste que hay gente que dice bueno no me quiero ocupar tengo mucha plata la cierro con un candado y una banada bueno es un problema mucha gente que vive seis meses a casa y meses afuera es un problema el gobierno de la ciudad hizo un estudio en el año 2017 el gobierno de la ciudad no estoy hablando de no fue un timbreo de la unión de inquilinos fue el gobierno de la ciudad a través del ente de regulación de energía eléctrica del ENRE hizo un estudio para la ciudad de Buenos Aires con la idea de detectar la vivienda ociosa ellos definieron la vivienda ociosa porque hasta ahora la única forma que teníamos era con el censo cuando tocaban timbre y no atendía a nadie pero eso no es ociosidad esa persona puede no estar claro o está de viaje etcétera no hay movimiento ni una oficina porque nada el stock cerca del 10% de las viviendas de la ciudad de Buenos Aires en ese momento ¿eso significa 80.000 viviendas? sí 130.000 el informe habla de 138.000 viviendas es un poco más del 9% no habla de ociosas bueno bueno vacías pero vacías con esta definición 138.000 viviendas vacías durante seis meses tuvieron un consumo eléctrico menor al de una heladera hay que ya preguntarse quiénes son los dueños Facundo no te vayas por las ramas ahora vos fíjate hablamos de precios hablamos de precios de alquileres hablamos qué pasaría si volcáramos todas esas viviendas en el mercado yo hasta ahí te sigo o por lo menos una parte ¿cómo lográs el incentivo porque no podés obligarlos ¿cómo lográs el incentivo para que esa gente si la zanahoria ¿cuál sería? hago un punto ahí porque ese informe lo que tienes habla de 138.000 viviendas vacías no habla de ociosas y hago esta diferencia porque esta diferencia se suele hacer dentro de la literatura de vivienda vacía porque tenemos 138.000 viviendas que durante 6 meses o más no tuvieron el consumo lo que hablaba recién Juan Pablo ahora no se sabe la causa de la vacancia en general en los lugares donde se hizo este estudio porque de vuelta no somos tan inteligentes copiamos lo que hace el resto y está bien eso donde se hacen estos estudios de vacancia después la parte interesante en realidad más cualitativa es por qué háblale acá es las causas de eso es por qué tengo vacancia bien Barcelona lo hizo por ejemplo y partió de 100.000 terminó en 10.000 mirá ¿cómo hizo? no empezó a hacer al ser datos de electricidad empezó a ir uno por uno empezó a panear empezó a panear y dice bueno ¿por qué? ¿por qué vos tenés por qué tu vacancia? ¿a qué se debe? bueno ahí eran temas legales una sucesión que no puede estar disponibilizada en el mercado temas del estado gente que vive ahí pero no sé va, vuelve vive un tiempo si tiene la luz cortada pero vive ahí qué sé yo entonces en general los lugares donde hay la tasa la cantidad se reduce más o menos entre 80 y 90% hay un estudio más interesante para mí que el del IBC que es uno que hizo Juan José Cruces que es el decano de la editera con el BID él lo que encuentra es que hay una vacancia constante del 6% en la ciudad de Buenos Aires sí, lo dijo lo ha dicho y lo que él dice es y de hecho es lo que dice Mariona Segú que es una académica francesa que es como la que más trabaja sobre impuestos a la vivienda vacía o sociedad y demás están de acuerdo en que si tenés un número constante en 6% por ejemplo eso pasa a ser como la vacancia friccional la friccionalidad es a lo que se habla mucho en el mercado laboral por ejemplo es la tasa de desempleo friccional es una tasa de desempleo o en este caso la vacancia abajo de la cual no tiene tanto sentido ir porque ¿qué pasaría si no tuviéramos vacancia? es decir ¿qué pasaría si no tuviéramos viviendas? el que se quiera mudar subirían los precios automáticamente y ahí el mecanismo de precio o sea ¿cuál sería el incentivo? bueno el mecanismo de precio el precio es un incentivo en definitiva que hoy estén aumentando los precios en algún punto es que el mecanismo es que el precio como mecanismo de información está funcionando o sea que vos decís que con el tiempo a medida que los precios se sigan recuperando en relación a la inflación van a generar que más gente intente ofrecer su vivienda que hoy la tiene o vacía o ocupada por un familiar no es tan lineal el precio es una parte importantísima yo creo que hoy 2022 hay un montón de componentes que lamentablemente exceden el precio y es incertidumbre inestabilidad contexto jurídico estamos hace un año hablando de que la ley va a cambiar claro es verdad eso no es bueno no estamos hace un año estamos hace tres años hablando de que la cuota del crédito hipotecario va a cambiar con un fondo de compensación obviamente el banco que hace y yo no doy crédito estamos en esta incertidumbre es la regla de la economía argentina reciente estamos esperando una devaluación por ejemplo todos los empresarios están todos estoqueados esperando especulando nadie hace la inversión adelantando importación etcétera genera todas distorsiones por incertidumbre y en el mercado inmobiliario no puede ser ajeno a eso es cierto hay una cuestión igual con el mercado de alquiler el mercado inmobiliario vamos a decir no solo el mercado de alquiler vinculado cuando lo pensamos en términos de mercado justamente la cuestión de los precios como señales yo entiendo a coincidir pero 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 hay una cuestión vinculada a la oferta y la demanda que es uno está acostumbrado a decir bueno cuando aumentan mucho los precios cuál es el mecanismo de mercado natural para que esos precios se estabilicen nuevamente a aumentar la oferta y de hecho el propio aumento de precios es el incentivo para el sector empresario bueno el que produjo la oferta el propietario el propietario no incluso si vos lo pensás el jugador el que se suma a desarrollador por ejemplo el desarrollador para construir más está siendo rentable hacer edificios che nos juntamos nosotros y hacemos una pyme hagamos porque vamos a tener una rentabilidad buena etcétera porque los precios han subido correcto y las cafeterías ahora cafeterías de autor esto te puede pasar con cualquier producto la leche no con cualquier sector productivo pero con el sector inmobiliario hay que tener cuidado porque es un sector particular sería largo digo pero tiene que ver con discusiones que han dado economistas incluso desde la época de Ricardo o sea de siglos que tiene que ver con la escasez del suelo claro y que qué significa la escasez del suelo no tenés mal lugar para construir no todas las condiciones para vos reproducir casi de manera infinita aumentar la producción de manera infinita no las tenés como si los tenés no sé hay mucha aumenta mucho los precios de la ropa y yo podría producir producir cada vez más aumentar la escala de producción en el caso de las viviendas no y esto es algo muy curioso que ocurre cuando se ven fenómenos de fuerte valorización inmobiliaria en algún sector por ejemplo pensemos en algún barrio en el caso de la ciudad Puerto Madero Palermo etcétera en Buenos Aires cada uno que esté mirando puede pensar alguna zona de su ciudad yo les pregunto en los últimos años los últimos 15 años no digo ahora los últimos 20 15 20 años ¿no ha aumentado la producción de metros cuadrados de oferta de metros cuadrados en esos barrios ha aumentado drásticamente Parque Patricios era un barrio prácticamente vacío ¿y qué pasó con los precios en esos lugares? pero se aumentó mucho la oferta a mí yo me pregunto dónde estaba la gente antes dónde estaba la gente también tiene que ver con que es 50 años yo tengo una respuesta para eso el precio de equilibrio es cuando la oferta y la demanda se encuentran al principio cuando vos construiste entiendo en ese barrio que por ejemplo no tenía ninguna oferta nueva había oferta pero era un lugar bastante inhóspito donde había una cárcel que se derrumbó creaste nueva oferta esa oferta empezó con un piso la gente compró primero y luego como se empezó a ser un lugar vivible empezó a subir el precio de piso claro o sea ocurre lo que se conoce como gentrificación en el sector urbano que es un proceso contradictorio porque en un punto es algo bueno porque estás mejorando un barrio etcétera pero al mismo tiempo estás expulsado producto del aumento de precio por un mecanismo de mercado estás expulsando a la gente que vive ahí hacia la periferia en general en la capital federal en la ciudad de Buenos Aires hay la misma cantidad de población que hace 30 o 40 años pero no hay la misma cantidad de hogares tenemos más o menos 30% más o sea hay 30% hogares más que hace 30 o 40 años cambió la estructura y sola hogares más pequeños cayó mucho la cantidad de personas por hogar en promedio entonces eso también explica eso es demanda donde vive la gente antes vivía agrupada exacto y eso también explica cuando uno recuerda hasta digo más allá de la estadística de lo personal lo que eran los departamentos y las casas bueno de hecho casas es poco común ya en la ciudad de Buenos Aires y los departamentos cuando éramos chicos de nuestros amigos o nuestros mismos tendrían a ser grandes era común ver departamentos de 5 ambientes grandes en zonas quizás incluso medios centrales hoy en día es todo 2 ambientes 2 ambientes éramos la envidia de Japón o de China o de todos esos países que vienen amontonados bueno ¿qué es lo que esperan para este cambio si es que se da si sucede este año de la ley de alquileres o que es este año no va a ocurrir no va a ocurrir no creo y no sé si el año que viene no sé tampoco sí yo creo que no no sé ojalá que sí ojalá que cambie la ley de alquileres no sé la verdad que venimos en un va y vende cambia no cambia cambia no cambia creo que yo espero que pasen dos cosas o que alguien diga la ley no va a cambiar y va a quedar por muchísimo tiempo o la ley cambia mañana pero esta pero no hay forma de que la desarmen de que la derogen eso hasta sería un cambio por eso lo que creo que hace falta es una definición o la ley no va a cambiar que obviamente nadie puede decir la ley no va a cambiar o que sepamos que no cambia o que sepamos que cambia pero esta indefinición de estar en el medio de mañana cambia la ley mañana no cambia la ley vamos a hablar vamos a reflotar el tema porque ahora hace dos semanas volvió de vamos a reflotar la discusión de la ley de alquileres después era antes era después de las vacaciones de invierno siempre tenemos como esos momentos que lo que hacen es frenan al mercado inmobiliario y le complican a la gente el acceso a la vivienda bien igual esto yo coincido me parece que esto también arrancó en un momento de parte de un sector de empezar a propagandizar digamos la necesidad de derogar la ley y se instaló el tema lo cual es un problema las inmobiliarias quienes eran si si las inmobiliarias ahora yo casi que te garantizaría que no va no se va a aprobar los cambios obviamente no tengo la bola de cristal pero lo estás olfateando mirá en el congreso la situación hoy hay un despacho ya se hizo dictamen en diputados un despacho de mayoría del oficialismo y dos despachos de minoría incluso juntándose los dos despachos de minoría que uno es del sector de cambiemos digamos y el otro del sector del peronismo disidente digamos no recuerdo el nombre exacto del bloque pero está Graciela Camaño y otros diputados bien perfecto entendido incluso juntándose no tienen mayoría tampoco para llevarlo al recinto los socialistas no están de acuerdo que son parte de ese bloque los lideres que dicen el frente de todos no participan el frente de todos tampoco tiene mayoría y aún si se votara el proyecto opositor seguramente por el senado no va a poder pasar con lo cual casi les diría esto quedó de hecho por eso no hubo más novedades porque quedó ahí está congelado hasta 2024 al menos que con un recambio no pero ya se cae se cae pierde estado parlamentario pero más allá de este proyecto en particular capaz en 2024 con algún recambio claro con algún recambio del congreso ahí podríamos empezar a pensar en nuevos cambios no sé cuáles porque el recambio del congreso puede ser para cualquier lado eso sería para exacto a partir de 2024 digo si alguien está pensando para alquilar a ver si cambia la ley no haga su vida piense que no haga cuenta que no va a cambiar que no va a cambiar tengo mensajes en youtube ahora después leamos lo de twitch me quedé con Luis dice algunos deudores no pueden justificar ante el banco como hace hoy para pagar la cuota del crédito uva que a veces es de 200 300 mil pesos imagino y no los justifican y lo informan a la uif no sé eso cómo funciona la verdad es que yo creo que está bastante transparentado si 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 legal si no tampoco el banco tampoco pregunta no perdón 75% de la gente que tiene un crédito hipotecario son empleados en relación dependencia claro además porque es raro que el banco te dé un crédito a tan largo plazo si vos no tenés como justificar ingresos hay mucho elogio para el programa de hoy por el tema imagino la mejor sección de la red de lejos un mercado afrodescendiente porque dijimos en negro afro afromercado si ayer ya me lo marcaron cómo controla la inflación en Chile bueno esa es una pregunta para alguien del chat este es el mejor programa de Neura ustedes están leyendo twitch yo estoy leyendo youtube y Juan dice no quiere decir que tengamos que hacer pero sugiero que es lo que tenemos que hacer ponerte a producir vos leche si no te gusta como otros fabrican y venden bueno no fuimos de tema que le pasa bueno para ahí dice eso es fácil si se regula con ley de demolición como como vive no sé qué dice de los departamentos la propiedad amortiza más de 50 años tiene que cumplir la norma de habitabilidad Claudio dice eso yo la verdad que no lo sé no sé a qué se refiere porque me mezclan los temas la amortiguación de 50 años es más contablemente amortiguada la amortización contable de 50 años que es algo interesante muchas veces desde el sector inmobiliario propietario históricamente se ha dicho que esto no está en ningún libro pero es algo que se dice que el alquiler debería ser cerca del 1% del valor de la propiedad eso es cierto eso es algo que uno lo ha escuchado que de hecho si haces la cuenta es muchísimo es muchísimo es mucho menos en realidad el alquiler porque el 1% ahora siempre me llamó la atención en dólares pero en pesos es más estaba pensando esa cuenta la renta promedio en la argentina hoy te da 3,6 bruto en dólares con suerte si vivís de rentas eso es lo que le vas a sacar al año en dólares en pesos es distinta la cuenta bueno pero no está mal no 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 digo que esté mal esa es la cuenta 3,6 bruto es bajo es bajo bueno en pandemia estábamos en 1 1,3 no no ya sé pero es bajo lo que pasa es que por ejemplo Estados Unidos te da 10 creo que España te da 8 Uruguay te da 7 igual acá siempre vas a tener el problema ese de la renta por el descalce que hay en alquileres o sea renta en pesos y capital en dólares que es en la propiedad siempre vas a tener ese descalce pero decías lo del 1% porque está la idea de que el alquiler tiene que ser más o menos cercano al 1% mensual mensual eso significaría que aproximadamente en 100 meses vos amortizarías la propiedad bueno claro pero 100 meses no son 50 años contablemente la idea es amortizarla en 50 años o sea vos en 100 meses no es que esa propiedad la tenés que amortizar perdió su valor y la tenés que volver a comprar no para pero para nada no es un auto claro no es un auto bueno mira tenemos una placa Joaquín no sé si me está escuchando Joaquín del otro lado me ponés la placa de los países fíjate que yo encontré esto que es un dato antiguo no encontré un actualizado pero después que dice cuántos años tiene que pasar un ciudadano de cada uno de estos países para recuperar la inversión que hizo en una propiedad miren eso son valores antiguos pero fíjate el caso de Múnich 45 años creo que Argentina está en 37 hoy con los datos de hoy Argentina no está en esa lista pero miren Miami y creo que Miami bajó incluso ahora está en 15 años todo esto igual es por la renta decís no por la variación del valor de la propiedad esto es compro una propiedad y cuánto tengo que esperar para recuperar si la pongo en el alquiler si la alquilo este es el informe de UBS que en realidad también otra manera de leerlo para que sea consistente con lo que hablábamos recién 50 años sería una tasa de rentabilidad de 2% ahí está perfecto entonces esto es si uno hace 100 dividido el numerito donde está la pelotita roja da la rentabilidad si Argentina tiene una rentabilidad de 3,5% más o menos para redondear estamos en más o menos 30 años estaríamos ahí en 30 años ahora es una rentabilidad que está en el medio que está cerca de París Sidney y Amsterdam que está en el medio que igual son rentabilidades que hoy en este contexto macroeconómico global es baja es baja claro pero que Facundo dice que va a ser más baja aún y una cosa más estamos hablando de rentabilidades brutas que de la bruta a la neta la brecha en Buenos Aires pues siempre se habla de ciudades es mucho mayor que en todos estos lugares claro ¿por qué? en parte por impuestos costos ¿pero qué impuestos? ABL inmobiliario bienes personales y demás pero además por la brecha si uno quisiera después volver al sistema ahí pierde la mitad claro que eso la parte de cambiar importa en esto sí, sí lo cambiaron sí respecto al impositivo ahí hay una discusión obviamente muchas veces se utiliza la renta bruta como medida de análisis justamente para poder ser equitativo con todos los países para verlo más rápido pero digo ahí hay un elemento que tiene que ver también con la opacidad del mercado es decir es bajo también son muchos sectores que no están tributando con el afromercado con el afromercado y también hay otro elemento que muchas veces incorporan impuestos que no tienen que ver que no están grabando la actividad rentista como bienes personales bienes personales es un impuesto a la propiedad o sea si vos no la alquilás a tu patrimonio exacto si vos no la alquilás lo vas a pagar igual en realidad creo que la clave de esto es más allá que es cierto en términos de pensar la decisión de invertir para renta ahí sí obviamente si ya lo tenés si ya tenés la propiedad y es la uso o la alquilo no es cierto pero si tenés que invertir porque creo que lo importante es tenemos que empezar a pensar en que haya un mercado de inversión para alquilar claro que es algo que no tenemos hoy sí, sí, sí el mercado de capital no existe acá durante 80 años desde 1991 hasta la convertibilidad el mercado de alquiler estuvo sistemáticamente regulado claro y eso generó problemas de hecho desde la convertibilidad hasta 2020 el mercado de alquiler no estuvo regulado y la cantidad de inquilinos en todo el país creció 30% ¿cuál es el déficit? no hay mucha magia para hacer con eso es decir si vos tenés los precios de las propiedades que tenés no, es lo que dice es generar confianza y que un mercado es un mercado de alquiler en el sentido que los desarrolladores construyan no para un consumidor final sino para que para mí no es un problema de confianza es un problema de rentabilidad la rentabilidad viene del lado de la confianza ¿por qué el inmueble está en dólares? no es porque alguien decidió que iban a estar en dólares porque la gente desconfía del peso pero mientras esté en dólares yo lo que digo es la renta va a ser baja es un poco inevitable salvo que los alquileres aumenten drásticamente que tampoco sería deseable hace 15 años era menos baja claro pero pasó algo que hace que hoy sea mucho menos rentable los alquileres en términos del valor del inmueble que es la rentabilidad eran el triple hace 15 años que ahora entonces eso obviamente es un desincentivo más allá de todo más allá de lo estructural más allá de lo cambiario claro mira lo que te dice Claudio abajo lo aprendí en la facultad nunca funcionó una ley que regula alquileres repito nunca bueno ahora estamos hace poco empezó ahora están empezando a salir una cama una ola de regulaciones en Berlín en Barcelona y ahora están empezando a salir las evaluaciones de impacto de esos y son todas más o menos parecidas se complicó el acceso se achicó la oferta fue especialmente complicado para grupos vulnerables y jóvenes es medio como en general en economía cuando uno empieza la carrera hay como dos casos es salario mínimo es un caso de estudio después obviamente más allá de la micro 1 después se discutió muchísimo y las consecuencias no son tan obvias y de regulación de alquileres para mí en regulación de alquileres lo que uno ve en micro 1 aplica muy bien para lo que uno ve en la vida real claro micro 1 me encantó última cosa ¿cuál es el déficit habitacional en números? 3 millones de personas aproximadamente 80 millones no es un desastre yo intenté calcularlo hace poco hay que esperar el censo para tener que ver con eso lo vamos a tener mucho mejor el número que se hablaba en 2015 era más o menos 3 millones y medio de hogares yo creo que eso hoy está un poco más arriba más cerca de 4 ok y tenés un déficit cualitativo también claro esto incluye y es principalmente cualitativo de hecho después el diablo está en los detalles es que se considera déficit habitacional el chiste del déficit habitacional o lo malo del déficit habitacional es que no hay una definición déficit habitacional no existe el déficit habitacional que dice que es déficit habitacional lo que cada concepción de la economía de un país cambia en diferentes países claro porque los países a su vez viven con sus diferentes culturas en algunos países no está mal visto que vivan muchas personas dentro de una misma vivienda salvo cultural con la familia grande etcétera y en otros lugares sí y se van agregando variables hoy si uno quisiera hacer un cálculo de déficit habitacional deberíamos tomar en cuenta la variable ambiental lo ambiental de la zona que hace 20 años capaz no se tenía en cuenta es cierto entonces es como difícil pero yo creo que está más o menos en 4 millones de hogares que es un tercio chicos muchas gracias por venir nos fuimos porque son las 4 viene Miguel Viñas que ahora le estamos robando unos segundos de su programa gracias de verdad un placer y la gente quiere que repitamos así que hacemos una segunda vuelta en un mes dos meses muchas gracias por venir nos vemos mañana a las 2 de la tarde gracias por estar del otro lado que tengan muy buenas tardes a las 2 de la tarde ¡Gracias!